Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Héctor, recién un hombre estaba hablando de una bruja. Y entre que él hablaba se escuchó una risa, puede ser atrás. O fue un efecto que hicieron ustedes. Si lo pueden chequear sería genial. Disculpame Héctor que no te pude atender, estaba ocupado. Bueno, yo te voy a contar una historia. Mi vieja fallece un 16 de junio. Y a la mañana. Voy a la casa de mi abuelo a decirle que había muerto mi mamá. Año 91. No había celular, no había nada. Llego a la casa. Abro la puerta del abuelo. Estaba acostado, lo despierto. Se pone a llorar. Y me dice, no me digas nada, yo ya sé todo. Sigue llorando. Me habla en tono de despedida. Y digo, abuelo, ¿qué? Pero, bueno, abrazos y todo eso. Y me dice, se larga a llorar peor. Y me dice, vino tu mamá y me dijo que me prepare que a la noche me iba a llevar. Estábamos en el velatorio de mi mamá. Dos y pico de la mañana. Y la chica que estaba haciendo café me dice que yo tenía una llamada telefónica. Y voy y atiendo. Era el vecino de al lado que me dijo, se murió tu abuelo. Queré lo reventar, hermano. Es así. Fabián. Hola, buenas noches, Héctor. Soy Sara de La Tablada. Historias para normales tengo un montón. Yo de chica, 6, 7 años, veía sombras negras, blancas, perfumes ricos, perfumes olor a cala, olor a cementerio, olor a azufre. O sea, veía de los dos lados y una, algo que me quedó bastante grabado es estando con mi mamá en la cocina que entre medio de nosotras dos pasa una luz blanca hasta con un poquito de viento. Y yo la miré a mi mamá y le dije, ¿vos viste eso? Sí, vamos a tomar mate, me dice. Y bueno, nada. Mi mamá también veía cosas. Y nada, un montón. Ahora un poco la actividad está bastante tranquila. Así que mejor. Les mando un beso a todos. Hola, Héctor. Buenas noches. ¿Cómo están? Soy Marcelo de Alejandro Cor. Quería decirte que el diablo sí existe. Pero te lo digo porque yo estudié la ciencia sagrada, que es la Biblia. Y que él no tiene poder. Solamente tiene poder cuando nosotros se lo damos. Al no creer en él, ahí le estamos dando poder. Estamos abriendo una puerta. Porque él sí cree en nosotros y cree que nos va a destruir. Pero él es un enemigo derrotado. Y el diablo es uno solo. No hay muchos diablos. Simplemente que él tiene muchos nombres nada más. Porque él no es muy presente como Dios. Dios puede estar en todos los lugares, pero él no. Entonces por eso tiene muchos nombres. Quería decirte esto. Muchas gracias. ¿Qué tal Héctor? Buenas noches. Con respecto a si existe o no el demonio, yo creo que hay algo que es bueno y malo. El gran misterio de la vida es la muerte. O sea que después de esto debe haber algo más. Pero considero que el mismo demonio es el ser humano. Ya que él es el único que esclaviza, que viola, que mata. Muchos por deporte y otros porque les gusta. Hay que ver si lo que uno hace es para el bien o para el mal. Creo que el demonio habita en nosotros y hay que ver si uno le da de comer o no. Gracias. La radio está muy buena. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, escalofriante ese tema, ese audio. Mi mamá... Bueno, primero, soy Vicky de Salta. Mi mamá trabaja en el Hospital San Bernardo de acá, que es el policlínico. Y hace unos años presenció un exorcismo. Ahora venía escuchando la radio y me decía que así también gritaba esta chica con voz de hombre. Y justo apareció quemada. Parece que el marido, como la vio poseída y en ese afán, digamos, en la desesperación, parece que ella lo estaba atacando, él la roció y le prendió fuego. El tema es que cayó internada en el Hospital San Bernardo, la sala del quemado. Y al tercer día hablaba con voz de hombre, hablaba en hebreo y tuvieron que llamar a un cura, digamos, que era el que daba la extrema unción en aquel tiempo, hace más de 20 años, en el Hospital San Bernardo. Cuando él comprueba que estaba poseída la chica, llamó a todos los laicos y esa noche, y lo puedes ver en los diarios, tembló el hospital. Llamaron a todos los laicos consagrados y la chica, no sé, mi mamá dice que decía barbaridades, como que tenía muchos reinos, como que éste la iba a pagar. Y bueno, nada, a continuación de eso pusieron los otros días un balde con agua y una tijera abierta. Y después investigando, porque acá en el campo, en varios lados he visto tijeras colgadas en las casas, y son las tijeras viejas de hierro, y significa lucha. Así que calculo, viste, que el agua purifica, calculo que la tijera que le ponían a esta chica en el balde de agua era para que ella luche por su alma. Hola Héctor, querido, mi nombre es Ángel. Mirá Héctor, no quiero ser pesimista ni llamar a nadie mentiroso, pero si ustedes revisan la película El Conjuro, hay diálogos que son, es más, diría que es el mismo, porque no lo revisan y chequean un poquito, me parece como que estamos hablando de algo que alguien lo subió con intención. Buenas noches Héctor, me llamo José Luis, me acuerdo hace como 6, 7 años atrás, más o menos, mi vieja había fallecido, y al otro día estaba tomando agua en la noche de la tarde, cuando agarro el vaso con agua y voy a tomar, me pega algo en la espalda, como que me tocara, me doy de vuelta y no había nadie. Y lo primero que pensé que era mi vieja, que me tocó. Después, el siguiente día también, se sentía corrida de perro al costado por el pasillo de mi casa, y me fui a fijar a ver qué era, me asomo así al pasillo y me toca de vuelta la espalda. Eso fue lo que me pasó Héctor, muy bueno el programa, y que esté de luna a viernes, muy bueno el programa. Esta es otra historia que no me pasó a mí, pero pasó en el departamento donde vivía mi mamá, donde viví yo también, y donde pasó esto de la puerta. Ese departamento está siendo alquilado por el enfermero que la cuidó mi mamá, hasta que falleció, y una hija de 6 años. Un día están en el living, el enfermero y la nena, y la nena le dice al enfermero, papá, papá, en la cocina hay una señora. Así que el enfermero no la vio a la señora, la vio la nena, pero bueno, el enfermero le habló, le habló a mi mamá, le dijo que se quede tranquila, que vaya, que esté en paz, y por ahora no volvió a aparecer en el departamento. Bueno, qué de historias, mamita querida, y todavía no empezamos. Ocho y cuarto de la noche en la República Argentina, bienvenidos, bienvenidas a la Noche Pop Especial Paranormal. Estamos en vivo desde ahora hasta las doce de la noche, historias de terror real, historias místicas, historias paranormales, historias reales. Para hablar en vivo ya podés escribir la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. La palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al 11-27-84-1073. Te llamamos nosotros por teléfono. El directo de la pop, 4-535-42-04-011-4535-42-04. Estoy transmitiendo en vivo en mi cuenta de Instagram. Seguime ahora en arrobaHectorLocutorOK, me podés ver también, ¿eh? Te metés ahora en mi Instagram, HéctorLocutorOK. Tengo la tilde azul, seguime, si todavía no me seguís, seguime en Instagram, arrobaHectorLocutorOK. Después de seguirme, acordate, toca la campanita de notificaciones al lado de mi nombre, para que no te pierdas nada. En mi cuenta de Instagram, saludo a todos y a todas ahí, arrobaHectorLocutorOK. Sumate al vivo de Instagram ya, arrobaHectorLocutorOK. María, estás en vivo, buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. Bueno, buenas noches. Yo ya sé cuál es la historia que vas a contar, porque me la adelantaste, porque Iván también me la recordó. Me gustaría que tengas el tiempo para contarla desde el principio, porque tu historia es una historia paranormal, pero entiendo espiritual también, ¿no? Positiva. Sí, sí, gracias a Dios, fue positiva. Bueno, paso a comentarles. Mi esposo tenía 49 años, yo en ese momento tenía 36 años, tuvimos tres hijos. En ese momento mi hija tenía cuatro años y mellizos de un año y medio. A mediados de junio del 2019 se enferma gravemente de gripe. A las horas nos confirman que era gripe A, por lo tanto lo sometieron a un coma farmacológico en IADT. Y ahí empieza una terrible historia para mí, pero bueno. Trece días después fallece, el primero de julio del 2019. Tuve varias experiencias en esa etapa de nuestras vidas, pero voy a contar la que fue más asombrosa para mí, que fue el tercer día de su fallecimiento. Fue la primera noche que tomé la decisión de que los nenes vayan a dormir a su habitación. Nuevamente, porque la noche anterior yo dormí con ellos, pero una persona muy llegada a mí me guiaba y me dijo, Angie, ponete horarios a los nenes para que vos puedas descansar. Fueron muchos días en los que no dormiste, porque era ir de barracas a IADT a la mañana, para estar con él en el horario de visita, volver al mediodía, volver a la tarde para estar con él de vuelta en el horario de visita. Bueno, así fueron trece días. Bueno, el tercer día, que sería ya llegando a la noche, los nenes se quedaron dormidos en su habitación. Yo voy al living, teníamos un sofá frente al televisor. La verdad, no podía volver a dormir en la cama matrimonial, porque quedó muy grande. Yo estaba acostumbrada a dormir con él. Todas las noches dormíamos juntos. Claro, claro. Entonces dije, bueno, me voy a acostar en el sillón, pero me voy a servir una copita de vino, como hacía con Hugo, para mirar una película, aunque me quede dormida. Bueno, pongo la película, me voy al living, al sillón con la copa de vino, empiezo a, digamos, la tradición, ¿no?, de mirar una película. Cuando empiezo a cansarme, dejo la copa de vino en el apoyabrazos del sofá. Me recuesto. No estaba como, no estaba dormida, pero ya como que mis ojos, mis párpados me pesaban. Entonces empiezo a cerrarlos para ir descansando, me tapo con el acolchado mío. Ya cuando empieza a llegar el cansancio más profundo, yo como que me autoevaluaba y decía, claro, fueron 16 días de casi no dormir, de casi no comer, entonces me estía agotando. Pero, dormite, miraba la pantalla, cerré los ojos, en un momento los vuelvo a abrir y veo a unos dos metros parada a mi hija de cuatro años con un vestido blanco, descalza, que me miraba, solamente me miraba. Entonces yo levanto el acolchado sin hablar, invitándola a que se acueste con mamá. Entonces se acerca, camina, se acuesta a mi lado y yo su cabecita la puse a la altura de la mía para que taparla y que no se ahogara. Entonces la abrazo, apoyo mi cabeza en su pechito y descanse. Cerré los ojos, me relajé, me relajé tanto como todas las noches me relajaba con mi esposo, que era mi compañero, él era mi amor, imagínate. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Ocho años. Ocho años. Sí. Pero fue una relación muy cálida, muy profunda. No, quiero aclarar que somos católicos. Escuchamos la palabra de Dios y viene de un evangelio, de un judío. Nunca estuvimos en una religión umbanda, ninguna otra. Entonces, bueno, vuelvo a abrir los ojos y quedé en la misma posición en la que me había acostado abrazando a mi hija. Apareció una escena de una película porque mi mano quedó en el vacío del espacio del sofá. Vuelvo a abrir bien los ojos, miro que el televisor estaba encendido y yo dije, yo no estoy loca. Era posible, bueno, pueden ser cosas que pasan. Me sentí como, dije, bueno, ser una afortunada en esta vida. Miro de nuevo al mismo costado y nuevamente vuelvo a ver a mi hija parada con el vestido blanco, descalza, pero esta vez me dijo, mami. Esta vez me habló y yo pude hablar. Le digo, vení a dormir con mami. Y empezó a caminar, se acostó y yo dije, no estoy loca, lo acabo de vivir a esto. Cerré los ojos, me quedé dormida, amaneció. Ese día no llevé al jardín a la gorda. Hablo con mi amiga, que era medium. Digo, era porque falleció en el 2020. Pero fue una persona que vio a muchas personas. No era públicamente conocida, pero más de 500 personas la conocen. Saben que yo estoy diciendo la verdad. Y ella le comenté, le digo, mira, la verdad es que me pasó esto. Le cuento todo lo que pasó. Para mí era Hugo, porque la misma paz que sentía cada noche, cada vez que nos acostábamos a mirar una peli, la sentí, lo sentí. Claro. Se quedó pensando. ¿Sentías su presencia, vos? Sí, sí, sí. Sí, en ese momento cuando mi hija se acercó por primera vez. Sí. ¿En qué te dijo la medium? Se quedó pensando y me dijo, sí, era él. No soporta verte tan triste, tan sola con los tres bebés. Se siente culpable por haberte dejado sola. Yo quedé asombrada porque era mi amiga, pero muchas cosas, evité preguntarle porque me asustan estas cosas. Claro. Entonces hay detalles que quizás ella sabía y nunca me los dijo. Me dijo que, bueno, que estaba muy triste. Entonces yo la miro bien. Yo no sabía si él me estaba escuchando en ese momento. Y le dije, pero él no tuvo la culpa de morir. Es lo que nos tocó. Yo lo perdono. Que se quede tranquilo. Yo voy a poder seguir adelante con los bebés. Y no me decía nada, pero quedamos así. Asombrada. Y yo dije, lo perdono. Si él se siente mal, yo lo perdono. Aunque no tengo que perdonarlo porque uno no es dueño de la vida. O sea, cuando Dios dice basta, hasta acá llegaste, hasta acá llegaste. Y bueno, esa fue una de nuestras experiencias. Pero después de ese evento no lo volviste a sentir a él. Sí. Sí, sí. Lo sentí. Por ejemplo, él era abogado. Su vida antes de conocerme era una vida diferente. Salía, iba a bailar. Eso divertía. Era un hombre soltero. Sí, sí. Pero él estaba tan feliz al haber sido padre. Porque él siempre soñó con ser papá. Y de golpe le vino nuestra hija. Y un año y medio o dos después quedé embarazada de los mellizos. Él estaba tremendamente feliz. Es más, la media me dijo, él fue feliz hasta el último día. Como se le cumplieron todos los sueños. Entonces cuando él venía divertido del trabajo, abría la puerta del departamento y encontraba todos los juguetes tirados en el piso. Y pateaba los juguetes y decía, la madre, ¿cómo cambió mi vida? Qué feliz que soy. Y lo decía fuerte. Claro, claro, claro. Bueno, después de ese día, de esa noche que lo sentí, escucho, yo estaba en el comedor con los nenes y escucho que pateaban los juguetes de la habitación. Porque honestamente, al quedar víbuda, sola con los nenes en el departamento, yo hacía lo que podía. Y ese día no pude juntar todos los juguetes. Los dejé todos tirados. Y estábamos cenando con los nenes y nos quedamos mirando porque empezamos a escuchar como que alguien pateaba todos los juguetes. Y me acordé de ese día que entró al departamento pateando los juguetes para poder entrar. Y dijo, qué feliz que soy. Qué barroche. Sí, sí, así varias situaciones. Gracias María por ser parte del programa y por abrir tu corazón. No, por favor, muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Te mando un beso. Otro. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Así abrimos la noche paranormal, 8 y 25. Héctor, Mona, buenas noches a la audiencia también. Los escucho desde Uruguay. El fin de semana pasado fuimos por Argentina. A la vuelta pasamos por el santuario de Gilda. Hicimos todo el recorrido y al terminar fuimos al santuario que se encuentra del otro lado de la ruta. Estábamos por sacarnos una foto cuando sonó una campana muy delicada y a la vez muy seca. No había nadie más que nosotros en el lugar. No sé si a alguien más le ha pasado. Fue realmente mágico. Héctor, mi hermano gemelo murió en un choque de auto cuando yo tenía seis años. Una vez al mes sueño con él. Yo estoy en un lugar oscuro y lo veo llegar poco a poco. Se me queda viendo sin decir una sola palabra. Solo llora y me pide que vaya con él. A los dos días de ese extraño sueño me despierto a tres y media de la mañana. Tras escuchar unos ruidos en la cocina de puertas del mueble y la ventana abriéndose sola. Voy a ver todo para ver qué pasaba con mucho miedo. Y veo a mi gemelo que desaparece de la nada. No sé si estaba alucinando o qué, pero lo vi. Gracias. Saludos Héctor desde Moreno. Estamos en vivo abriendo el programa. Estoy en vivo también en mi cuenta de Instagram. Héctor Locutor OK. Héctor Locutor OK. Metete ahora en mi Instagram. Empezá a seguirme. Comentame en un inbox desde dónde nos estás escuchando esta super noche de martes, 6 de septiembre del 2022. En dónde estás, en qué barrio, en qué pueblo, en qué localidad, en qué país. Contame todo en Instagram. Héctor Locutor OK. Héctor Locutor OK. Ahora dejo el vivo colgado como un video para que también se reporten ahí. Para hablar conmigo, 45354204. El directo de la radio, 45354204. Y el WhatsApp, 1127841073. La palabra vivo, dos puntos. El título de tu historia al 1127841073. Tres audios, 1127841073. Quédense con nosotros, por favor. 8 con 31. Rodolfo Gordillo está en mi Instagram. Héctor, lo sigo a diario desde Boedo. Excelente el programa. Adriana en Mendoza, también escuchándonos. Está nuestra ex compañera Dani Lachepi, también escuchando. Un beso a Lachepi, que está del otro lado también. Hola Héctor Genio. Juan de Lomas de Zamora te escribe. Vamos por más. India infinita. También dice presente. Se reportan en vivo. A todos los que están volviendo a su casa. Este es un gran horario de vuelta a casa. Arriba del bondi, arriba del remis. Todos los taxistas, remiseros, remiseras nos están escuchando. Los que laburan con los autos de aplicación. Ahí estamos sonando en vivo. Gracias por sintonizarnos. Pueden reportarse con un video también. A ver si me mandas un video al WhatsApp paranormal. Al 1127841073. Héctor, así te escuchamos hoy, noche de martes. ¿Cómo se vive el ritual? ¿Desde dónde? ¿En qué barrio o en qué provincia estás? Manda un video al WhatsApp paranormal. Al 1127841073. Héctor, Juan en caballito, también presente. Fabián. Buenas noches, Héctor y equipo. Los escucho como tantos otros de la vieja escuela desde Matomil. Te banco siempre, dice, siendo fiel oyente todas las noches hasta las 12. Quería preguntarte, ¿para cuándo lanzan las remeras de la noche paranormal? Para, así como bancamos equipos de fútbol, deportes, bandas, me encantaría tener una que represente la noche paranormal. ¿Qué opinás? Preguntale a los oyentes si les gustaría. Seríamos unos cuantos por la calle bancando esta locura. Abrazo enorme, Nahuel, Natalia y Benicio. Terminás siendo fanáticos a mi familia del programa y las historias. Bueno, lo voy a pensar. Voy a pensar. Hay que hablar con la rata. Después lo pienso, después lo pienso bien. Hola Héctor, Mona, buenas noches. Los escucho desde mi trabajo. Soy seguridad, un barrio privado. Saludos desde Mariano Acosta. Son lo más, dice Víctor. Le mandamos un beso a la Mona, que está complicada de su nariz. Como, como más o menos toda la semana. Pero le mandamos un beso, que se mejore pronto, mañana vuelve. Está muy, muy alergia, pleno. Directamente no se le entendió un carajo. Le dijimos, quédate en tu casa, Mona, vení mañana. Estamos en Vivo 8 y 33. Sebastián, en el directo, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien, loco. Sí, te escucho perfecto. Queremos escuchar tu historia. Bueno, antes que nada, mi más profunda admiración por el programa. Te escucho de Vivo 8 también. Y bueno, te confieso que estoy un poco nervioso. Tranquilo, tranquilo. Es como hablar por teléfono con un amigo. Quédate tranquilo. Claro. Y sí, sí, bueno. Te cuento. Esto, podés llamarlo paranormal, o llamarlo milagro, o llamarlo como quiera. Pero bueno, al final de la historia yo creo que cada uno tomará su decisión, ¿no? A ver. Resulta que yo tuve, empecé con un pólipo en la vejiga y de repente el pólipo, si empezó a crecer, empezó a crecer. Me hicieron ecografías, todo. Resulta que era un tumor, empezó a crecer. Tomó todo el tumor. Perdón, el tumor tomó todo la vejiga y empezó a filtrarse la orina por todo mi cuerpo, ¿sí? Y en base a eso había muchas consecuencias, como por ejemplo, en la piel, en la sangre y todas las toxinas iban desparramando por todo mi cuerpo. Caigo un día internado, que me lleva mi hermano, entonces a partir de ahí me hicieron una nefrostomía que serían, son dos tubitos en cada riñón en la parte de mi espalda y bueno, quedé internado para que filtren porque los riñones ya estaban grandes, o sea, llenos de líquido. Entonces bueno, empezaron a filtrar, empezó a filtrar, automáticamente me hicieron diferentes estudios, entonces a los dos días me dijeron que me tenían que operar y sacarme el tumor que tenían, porque si no me moría, por el estado que yo estaba, porque tenía todos los valores de sangre que estaban mal y la verdad que ellos no se explicaban cómo yo podía estar en pie porque yo hasta el último día estaba trabajando. Así que bueno, nada, empiezo con la recuperación, empiezo a comer ahí porque los riñones empezaron a desinflamarse, porque ya empezaba a salir la orina, al principio salía sangre con orina, después salía orina transparente y tenía que esperar un par de días para, más o menos 10 días para que yo me pueda recuperar un poco más para la operación y bueno, a todo esto mi compañera de vida, que para mí yo la considero mi ángel, mi ángel, que yo conocí, que es mi señora, empieza a convocar caderas de oración, ella tiene la capacidad también de hacer canalizaciones, bueno, se dedica a todo lo que es espiritualidad y eso, bueno, resulta que se conecta con dos pastores, se conecta con dos pastores de una iglesia cercana que ya lo conocían, esto fue en pleno COVID, en pleno COVID y donde solamente podía estar solamente ella conmigo en la habitación y nadie más y resulta que la señora de seguridad de ese hospital, en Trinidad de Quilmes, era también pastora y cuando mi señora le comenta eso, estos pastores querían entrar a la habitación para rezar y para hacer una oración, le dijo que sí, que no había problema, entonces ellos pudieron subir, estuvimos los cinco en la habitación, los cuatro, perdón, yo en la cama, con las dos bolsitas en los costados, donde salía la orina y, bueno, mi señora y los dos pastores, que eran una pareja ya de años, empezaron a rezar, la verdad que yo me sentí rabiado, yo soy católico, empezaron a rezar, o sea, desde la mano, hicimos un círculo, nos agarramos de la mano, empezamos a rezar, ellos empezaron a hacer una oración como ellos, pidiéndole a Dios, primero a ella, después a él, pidiéndole sanación, pidiéndole que bajen los ángeles y que me ayuden y que me protejan y que todo vaya a salir bien, yo entro como una especie de trance, es como que me debo porque cierro los ojos y es como que me compenetro con las palabras que estaba diciendo y es como que me leo, como cuando dicen como que el espíritu sale del cuerpo. Vos sentiste eso, salir de tu cuerpo. Yo sentí eso. La oración habrá tardado diez minutos, que estuvieron orando, bueno, parábamos, le agradecí y todo, y de repente ellos se van. A los dos minutos, mi señora se sienta en un sofá cama donde estaban ahí en la habitación y de repente empiezan a salir de mi cuerpo, salen por los tubitos que iban a la bolsita y empieza a salir sangre negra. ¡Uy Dios! Sangre negra, sangre negra, sangre negra, una bolsita, dos bolsitas, tres bolsitas, estuvimos llamando enfermera porque salía toda sangre negra, no se explicaban qué era lo que estaban pasando ellos, cuando de repente mi señora siente una canalización donde le dicen, cuando abran, nada encontrarán. Así ella siente eso, ella empieza a llorar y después me le dice, mirá, ayer me dijeron esto, esto va a salir todo bien. De repente, después de tanta sangre negra, corta, empieza a salir agua cristalina, digamos, líquido cristalino y a los dos días me operan y fue una operación de cuatro horas y bueno, salió todo bien y a los dos días más estaba en mi casa disfrutando de mi nena de cinco años. ¡Qué bárbaro! ¡Un milagro, ¿no? Sí, la verdad que sí, es el día de hoy que... Te emocionaste, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, bueno. Porque es el día de hoy que estoy jugando a la pelota, volví a trabajar y volví a una vida mejor de la que estaba. Gracias por contarlo, Sebas. Te mando un abrazo. Gracias. Un abrazo grande, ¿eh? La emoción también es parte de la noche paranormal. 9 menos 20, 4, 5, 3, 5, 4, 2, 0, 4. Es el directo. Chicos, a mí me apuñalaron el 23 de febrero de 2003. Me apuñaló mi ex cuñado. Yo el día 20 sentí un malestar en el cuerpo, como angustia. Esa noche soñé con él y con mi ex suegra. Soñé con que él venía y me sacudía el cuerpo y del cuerpo me brotaba sangre, mucha sangre. Al otro día soñé otra vez y seguía con ese malestar de angustia en el cuerpo. El día 22 no soñé nada, pero el 23 de febrero él entra a mi casa y me apuñala todo el cuerpo. Fueron más de 20 puñaladas. O sea, presentía lo que me iba a pasar. El 10 de julio volví a soñar otra vez. Solo que esta vez soñé con toda mi familia en la casa de mis abuelos, menos mi abuelo. Pero el 16 de julio el fallecimiento de mi papá terminó ocurriendo. Tengo sueños premonitorios. Gonzalo está en vivo en un cuartel de bomberos. Gonzalo, ¿cómo te va? Hola Héctor, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué haces tanto tiempo? Gonzalo es Gonzalo Roldán. Se lo resumo, el chico que se tatuó a Darín. Lo seguí teniendo a Darín tatuado, ¿no? Lo sigo teniendo a Darín en el lomo plato. Bueno, para la gente que no te conoce, te googlea y ya ahí se va a dar cuenta quién sos vos. Además sos youtuber, bueno, haces un montón de cosas. Pero ahora, ¿dónde estás? Te cuento, Héctor. Vine justamente, estoy de vacaciones, yo soy bombero aparte. Y me vine de vacaciones a Suipacha a hacer videos de YouTube para mi canal, hablando con la gente, cómo es la vida en el campo. Y bueno, uno al ser bombero se viene al cuartel de bomberos voluntarios del lugar para conocerlos. Y estoy acá, están haciendo un asado los muchachos. Y me contaron unas historias, Héctor, que te cae el culo cuando escuches. A ver. Y todos te escuchan a vos. Así que te voy a pasar con Pablo, que es bombero de acá de Suipacha. Ah, bueno. En este momento. Dale, sí, a pleno. Y te voy a contar. A ver, sí, pasame. Ahí te pasó. Estamos en vivo en Suipacha. Hola, Pablo, ¿me escuchás? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo lo vas? Bien, buenas noches. Bueno, Pablo, somos todo oídos. Queremos oír esas historias. Bueno, bueno, ¿qué tal, Héctor? Y bueno, saludo para toda la audiencia. Bueno, yo soy bombero acá de la localidad de Suipacha, provincia de Buenos Aires. Y bueno, acá tenemos un mito que, bueno, acá el famoso bombero Coco, invisible, sabe andar por las noches acá en el cuartel y, bueno, varias veces nos ha pasado que nos quedamos a dormir y por ahí se abre la puerta solo, por ahí alguna luz se prende sola o por ahí, antiguamente, antes cuando no teníamos las piezas que nos quedamos a dormir los bomberos acá, nos quedamos a dormir en un casino arriba. que tenemos, que está la parrilla, todo lo que viene hace un zoom. Y bueno, varias veces nos ha pasado que por ahí a la madrugada no hemos despertado, que se abre la puerta de la escalera y se escuchan pasos subiendo por la escalera. Y bueno, y cuando vamos y nos asomamos no hay nadie. Bueno, como esa historia un montón, después, antiguamente, no sé si se acuerda usted cuando estaban los teléfonos que tenían las rueditas, los otros teléfonos también, abajo, donde está la parte de vestuario. Y bueno, varias veces nos pasaba que escuchábamos que se dedicaba el teléfono y nos levantábamos a mirar y mirábamos el teléfono en la guardia, nada. Cuando mirábamos el teléfono de la planta vaca, del cuartel, la ruedita se dedicaba sola. Oíme, ¿este bombero Coco dijiste que le dicen? Y lo podamos el Coco nosotros. Oíme, pero ¿cómo murió? ¿Lo conocen? ¿Saben quién fue? No, no, no. Nosotros suponemos de cuando antiguamente se fundó el cuartel, en el año 53, los creadores del cuartel que pasaron por acá supimos tener antiguamente un cuartelero que estuvo muchos años acá en el cuartel. Y bueno, suponemos que por ahí su alma está rondando acá en el cuartel, ¿no? ¿No les da miedo a ustedes, digamos? ¿Conviven con él, lo naturalizan? Sí, con el correo de los años es como que te vas acostumbrando, como que te vas acostumbrando. Pero bueno, le contás la historia a los chicos nuevos que van entrando y no te creen, ¿viste? No te creen. Y actualmente por ahí nos ha pasado que estamos de guardia, que vos que se quedabas dormís en el cuartel a la noche acá, por ahí sentís que se abre alguna puerta o se cierra. Pero bueno, es como que ya te naturalizás, ¿no? Claro, claro. Che, oíme, te hago una pregunta más. ¿En algún momento cuando fueron llamados por un incendio o un evento donde requirieron de ustedes, tuvieron que estar ahí en presencia, ¿vivieron algún hecho paranormal en alguna casa, en algún lugar al que tuvieron que ir? Mirá, yo tengo ya 22 años de servicio. Yo que me acuerde, o alguno de mis compañeros, nunca nada. Hemos visto de todo, hemos tenido distintas situaciones, pero... Porque a mí... Para el normal no ha tocado nada. Claro, porque tal vez a ustedes no lo llaman, pero a mí me contaron muchos policías que tuvieron que ir a casas porque había una persona en un ataque de furia, en un brote, donde muchas veces sintieron que estaban frente a un poseído. Hasta ahora a nosotros no nos ha tocado eso, gracias a Dios, hasta ahora no nos ha tocado. Claro. Bueno, ojalá que no les toque. Ojalá que no les toque. No, no, ojalá que no, ojalá que no. Pero bueno, el amigo cojo acá en el cuartel, sí, anda dos por tres, anda visitándonos y haciendo de la suya. Qué bárbaro. Bueno, che, gracias por contarnos las historias. No, por favor, Héctor, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande. Pásame con Gonzalo ahí, los saludamos. Chau, un abrazo. Bueno, Gonzalo, fuerte, ahí conviven con el fantasma. Impresionante. Te contaron la mitad de acá, ¿viste los estructurales, la ropa de bombero? Sí. A veces, a la noche aparece tirada en el piso, están todos los chalecos colgados, y en el medio de la noche aparecen tirados en el piso. Y no hay nadie. Claro. Y no puede ser una broma, digamos. No, porque no hay nadie. Siempre a la noche se queda uno solo, que es el que cuando recibe la llamada, toca la sirena y ahí vienen todos los bomberos. Qué bárbaro. Uno está solo y golpea la puerta, hay pasos, y bueno, hay un montón de historias que estoy acá recabando. Dios mío. Todos te escuchan. Quiero que sepa que te escuchan en todo el país. Vamos por el Martín Fierro. Escúchame, Gonzalo. ¿Te hacés un video ahora, una historia en Instagram? ¿Me etiquetas en Héctor Locutor? ¿O qué? Así los vemos a los muchachos y la gente que nos escucha también se puede meter ahí. Ahí está. Y suscríbanse a mi canal de YouTube, Walter Aniston. ¿Cómo es? Walter Aniston. Como Jennifer Aniston, pero Walter. Walter Aniston. Es muy gracioso, Gonzalo. Está re loco que lo sé, Gonzalo. Pero es de los inofensivos. Exacto, exacto. Gonzalo, ahí te seguimos, hacete la historia, así también te puedo republicar. Te mando un abrazo. Un abrazo grande. Cuidate. Chau, chau. Hablando de personas que, en este caso yo le dije a él, un loco lindo, ¿no? ¿Cuántas veces usamos la palabra loco como un insulto? Che, esta persona está loca. Siempre el maestro Laceras, a quien vamos a tener un rato en el programa, dice que la locura termina siendo una vida. Los oyentes señalaban como, Héctor, no le des bola, está loco. Lo extraño, nunca pudimos rastrearlo. Volvimos a llamar al teléfono y está fuera de servicio. Y nunca más llamó. El otro día compartíamos un mensaje que sentíamos podía haber sido una premonición en función de Ucrania y Rusia, ¿no? Del conflicto bélico. Encontramos otro momento, otro fragmento de la cinta Testigo de Pop de 2021, del año pasado, mucho antes de el tema de Ucrania. Y también este hombre dijo algo muy extraño. A ver si es un fragmento muy cortito. ¿Me ayudás a interpretar qué nos quiso decir este hombre a la luz de los hechos, ¿no? Casi un año después del llamado. Escuchá. Arsenal. ¿Puedo interactuar con vos o vas a decir solamente palabras sueltas? 500.000 trisiones de pirámides en todo este planeta. Y 500.000 trisiones de robots, todos cuartizados y encadenados. ¡Más que yo no! ¿Cómo? Bueno, a mí, yo al principio no sabía si me estaba haciendo una broma, si me iba a decir un insulto, pero me quedé paralizado. En el momento en el que esto pasó al aire, yo me quedé raro. Y ahora que lo vuelvo a escuchar me doy cuenta que quede como callado. Porque no lo entendía bien, pero si lo escuchamos de nuevo tal vez entendemos algo de los trillones de robots, dice él. Para darle un anclaje al tema bélico, ojo que se habla ya de una guerra de armas, no solo bacteriológicas, sino de armas robóticas. De una guerra sin humanos. Bueno, en Estados Unidos, en China, ya es un hecho la posibilidad de combatir en el campo de batalla sin presencia humana. Con drones, con robots, y hasta acá la información. A partir de acá una especulación, o tal vez un mito, de la posibilidad de estar construyendo androides. De que algunas potencias mundiales están construyendo robots para la guerra. Para no tener bajas humanas. Vamos a escuchar de nuevo el audio de este hombre. Arsenal. ¿Puedo interactuar con vos o vas a decir solamente palabras sueltas? 500.000 trillones de pirámides en todo este planeta. Y 500.000 trillones de robots, todos cuartizados y encadenados. ¡Más de un tonto! ¿Cómo? No entiéndolo. Al final lo dice como con un odio total, como si estuviera poseído el tipo. Habla de trillones de pirámides. Habla de trillones de robots descuartizados. Y al final grita algo. ¿Me ayudás a entender de qué va? ¿Qué dijo este hombre? Abrimos el WhatsApp para audios. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Mándame tu audio al WhatsApp paranormal. ¿Qué sensación te dio? Porque a mí por lo menos me da miedo. Este tipo me da miedo. Me deja siempre como una sensación de puede pasar cualquier cosa acá. 11-27-84-1073. Una vez más, a ver. Arsenal. ¿Puedo interactuar con vos o vas a decir... Ahí la idea es escucharte a vos. 11-27-84-1073. Audios de WhatsApp. Te ponemos al aire en el próximo bloque. 11-27-84-1073. Quédense con nosotros. Vamos en vivo hasta las 12 de la noche. Para hablar conmigo. 4-535-4204. El directo de la POP. 0-11-4535-4204. Mi Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Hace un minuto pasó por la puerta de la radio el querido Claudio Orellano. El gran locutor. Sé que está por acá por Palermo. No lo pude saludar porque estaba al aire. Pero lo saludé desde el vidrio de la ventana de POP. Si no, salía con micrófono para saludarlo en vivo. ¿Se quedan con nosotros? ¿Sabes que este programa lo colgamos en mi canal de YouTube? Que es Héctor Locutor. Héctor Locutor para escuchar una y otra vez. Para hacer maratón de la noche paranormal. Mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Te titulo lo que viene. Hay doble historia central hoy. Porque como es martes, hay historia retro. En un minuto compartimos el adelanto de Vinieron por mí. Una de las historias de esta noche. Además, el maestro Antonio Laceras en vivo abre su consultorio. Hoy nos visita Azul Birenbaum, que es locutora periodista. Y nos va a traer leyendas paranormales del mundo. Pero esas que no son muy conocidas. Las que no están en internet. En un minuto también en esta noche paranormal. La experiencia sobrenatural de Julieta Prandi para oír y para compartir y analizar si vos viviste lo mismo en el Uri Torco. Yo estuve este verano y les aseguro que todo lo que contó Julieta es real. Y como si esto fuera poco, están, obviamente, en plataformas, está la serie de María Marta García Belsunce. La serie que recrea los hechos a partir de la muerte y el asesinato de esta mujer. En el country, el carmel. Laura Novoa es la protagonista. Le tocó hacer de María Marta. Y contó que se vivieron extraños fenómenos paranormales durante el rodaje. Todo eso después de la tanda. No te vayas. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rusi en la Pop 101.5. Rompo el clima paranormal solamente para preguntarte. ¿Vos querés ganarte un viaje a Bariloche? Bueno, imaginate. Vos con quien quieras de vacaciones en uno de los lugares más lindos del país. Desde la semana que viene, cuanto más escuches la radio, más chances vas a tener de ganar un viaje a Bariloche con avión, hotel y traslados incluidos. Para dos personas. Quedate en la Pop 101.5. Bravo, eh. Señoras y señores, volvemos al clima paranormal. Cuatro minutos para que sean las nueve de la noche en la República Argentina. Estamos en vivo. Numeral de 20 a 20. Radio. El WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Nos está escuchando Marianela Ego. De una radio colega que es Congo. Le mandamos un abrazo. Que me dice, Héctor, soy muy tu fan. Déjame escribir. Te dice, porque te amo. Bueno, gracias. Yo también te amo, Marianela. Gracias por escucharnos. ¿Qué decía este oyente que estaba, pregunto, desequilibrado? ¿O fue un canal para bajar un mensaje? A ver qué opinas vos. Hola, Héctor. Héctor, para mí que al final el hombre dice, hace un ruido nomatopéjico como disparos y explosiones, algo así. Como McFantown, ¿se acuerdan? ¿Qué más? Adelante. Hola, Héctor. Somos Nino y Zoe. Y me parece que dijo, mata a todos. Epa, epa, no lo escuché eso. A ver qué más. Buenas noches, paranormales. Yo pienso que ese audio habría que reproducirlo al revés. Lo vamos a buscar, eh. Lo vamos a procesar para escuchar al revés. Puede ser. Buena idea, querido. Hola, Héctor. Hola, Gastón de Quilmes. Mirá, yo lo que escucho al principio es Arsenal. Y después cuando habla de robots y de pirámides, yo pienso en los robots de Iron Max. Los robots que tiró al espacio. Para darnos internet, encadenados. O sea, están unidos esos robots. Yo lo interpreto por ahí. Algo va a pasar con esos robots. Es buena, loco, eh. No sé si tiene que ver, pero te sumo. El lanzamiento de la misión Artemis para la Luna se viene postergando, eh. Cuidado, eh. Ojo, eh. ¿Qué más dicen? Héctor, para mí en ese audio del Chabón a lo último grita, no estoy loco. Ah, bueno. Después lo vamos a oír otra vez. Uno más. Hola, buenas noches, Héctor. Mirá, yo no le entiendo a este hombre. Pero de acuerdo a lo que vos estás comentando, vos me haces acordar lo que me dijo a mí mi abuelo hace muchos años atrás, hace más de 20 años atrás, cuando yo era una piba, era re jovencita. Mi abuelo me dijo de que estaba anunciado de que iba a haber una tercera guerra mundial, pero que no se sabía cuándo ni tampoco cómo iba a ser esa tercera guerra mundial. Ahora, como está tan avanzado en la tecnología, puede ser que haya robots, puede ser que haya drones y todo eso, puede ser, ¿por qué no? Cómo no, claro, obviamente. Por eso les preguntamos que ustedes nos den su opinión. Uno más, adelante. Hola, Héctor, soy Juan Ramón Loera. Para mí que es un canal de... El Diablo Justo se metió en el cuerpo del muchacho ese y dijo que el apocalipsis se acerca. Ah, esa no me di cuenta. La palabra apocalipsis no la escuché. ¿Qué más? Adelante. Hola, Héctor. Hola, gente de la noche paranormal. Con respecto al hombre que habla de los drones encadenados y descuartizados, se me hace que al final grita, no estoy loco. Teniendo en cuenta de que la industria armamentística hoy en día en Estados Unidos se pelea con drones, ya es un hecho, puede ser de que haya tenido alguna visión. Y los proyectiles que utilizan no tienen carga explosiva, sino de que se despliegan y largan cuchillas, descuartizando el objetivo que tienen en la mira. Les dejo un saludo. El programa está muy bueno. Maxi, el Otaku del Solano. Bueno, más historias, más mensajes y más opiniones. A ver qué dicen. Hola, Héctor. Con respecto a lo que pasaste recién, habla Ángela de Comodoro. Yo creo que esta persona entró en la cuarta dimensión a través de algún alucinógeno, me parece. Y lo que ve, lo que relata, es de una civilización más avanzada. Creo que vio algo del futuro, pero en una civilización que tal vez está paralela a nosotros. Y él lo vio gracias a entrar a la cuarta. Me gusta lo que está diciendo. Podría ser también quinta dimensión. Gracias. Hay muchos que lo logran con la meditación. A mí me parece que puede haber sido por un tipo de alucinógeno. Bueno, te digo, no hay que tomárselo en joda. Lo digo en serio. Porque muchas veces, en seguida, la primera reflexión al respecto era, te fumaste... No, pará, pará, pará. Pará porque hay mucha gente que puede lograr acceder a información que no está en esta dimensión. Y después se termina confirmando. No sé si alguna vez te abrieron los registros akashicos, por ejemplo. No es lo mismo, pero tiene que ver con esto de acceder a una biblioteca de información. Que siempre se confirma, ¿eh? 11-27-84-1073. Hola, Héctor, buenas noches. Soy Ulises de Robar el Castillo. Yo, por lo que acabo de escuchar lo que hice al principio, hablaba del Arsenal. Así como hace 5 millones de años se construyeron las pirámides y algunas se destruyeron. Y otra, ahora hay una guerra de robo. Muchos van a estar quebrados y hasta con cadenas. Y lo último, sí, como medio ahogándose diciendo, no estoy loco. No estoy loco, otro que dice lo mismo. ¿Quién más? Hola, Héctor, buenas noches. Soy Roberto de Lobo. Vos me metés cada cosa en la cabeza que yo termino el programa y sigo googleando, mirando. Y puede ser un viajero del futuro, los viajeros del tiempo. Que no sé cuál es, que uno anunció que en el 2050 va a haber una guerra que va a quedar el 20% de la humanidad. Y que el agua va a cotizar más caro que el petróleo. Uy, no había escuchado eso, ¿eh? Puedo investigar. 11-27-84-1073. ¿Cómo va, Héctor? Ahí estoy escuchando también. Bien, a mí me parece que dice que se acerca el apocalipsis también. Sí, sí, porque como que se traba esta persona. Pero aparentemente no están los cabales, por lo que se escucha. Pero, o poseído. Abrazo. Bueno, también puede ser que esté en un brote la persona, pero en el medio de ese brote, diga cosas que parecen incoherentes hasta que se confirman, ¿no? Hola, buenas noches, paranormal. Sí, coincido con el Señor. Sí, puede ser por medio de la meditación. También puede ser por tomar las drogas, pero no solamente es por las drogas. Se hacen sus viajes, también se hacen exclusivamente. Y esto puede ser como String Team, como la serie de Netflix, que está en un mundo paralelo como el que existe, ¿no? Saludos a Excelente Calladio. Bueno, en un rato vamos a volver con esto, ¿eh? Opiniones de todo tipo. Para hablar conmigo, 4-535-4204. Julieta Prandi, hoy en su programa de América, es por ahí, contó una historia relacionada a su visita a la provincia de Córdoba, puntualmente al Cerro Uritorco. Suban el volumen, escuchen en primera persona la experiencia sobrenatural de Julieta Prandi. Pues está bueno esto de la experiencia personal y está buenísimo cuando te lo cuenta alguien a quien ves todos los días. Hay un punto que coincido mucho, que decía Fernando recién, que también tiene que ver con la predisposición, con esto del meditar y con el... Bueno, quizás tiene que ver con un momento de mi vida. Supongo que en el tuyo habrá sido igual. Era el verano del 2019, yo estaba atravesando una situación sumamente compleja. Me fui de temporada a Carlos Paz a hacer... Claro, teatro. El teatro, exactamente. Terminando febrero, decido, yo dije, yo no me voy de Córdoba sin ir al Uritorco. Y existía la posibilidad de... ¿Ya creías? Ya creías, siempre creí. De chiquita, que estoy esperando verlos. Ah, me di a ganas de ir. Chica, sí, de chica. Me encanta, sí, creo, fervientemente. Bien. Pero bueno, nunca había tenido ningún tipo de contacto. No sé si es un contacto directo. Yo sí me sentí distinta y bajé diferente del Cerro Uritorco. Cuando estaba arriba, vos podés... Yo fui de día y tenés como si fuesen varias estaciones. Hasta la séptima de donde la cima, ¿no? En la quinta está el refugio. En ese refugio te podés quedar a dormir previo a haberte anotado. Son pocas las personas que se pueden quedar a dormir. Bueno, éramos cuatro más el guía. Nadie más. Nada, toda una experiencia maravillosa. Te levantás tipo cuatro y media, cinco. Que es de noche, completamente. Más allá de la experiencia hermosa y la vida que viene... Y la conexión con la naturaleza y demás. No, 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 no sabes lo que es. Teníamos la luna, Venus, tú junto. No podés creer lo que estás viendo. Tengo los videos más hermosos de mi vida acá, en ese lugar. Para subir a la cima. Entonces vamos todos siguiendo al guía, caminando. Que no es fácil. No. Primero el camino es bastante sinuoso. Tenés que ir trepando rocas con unos palos. O sea, la verdad que no es fácil. Hace muchísimo frío. Y yo era la última en la fila. Mira. Y estábamos caminando. No se escucha nada más que ruidos de la naturaleza. Y muy poco. Y de pronto íbamos caminando y empiezo a sentir atrás mío pasos. No. Sac, sac, sac. Literal, pasos literal. Sos, pero clavados en la tierra. Y te diste vuelta. Yo frenaba, me daba vuelta. Nada. ¿Qué decís? Y seguía caminando y... Y otra de los pasos. Sac, sac. Y no los escuchaban los otros. Los escuchaban. Claro. Claro. Es una cosa. Pero vos le decías al de adelante, le decías, sí, estoy escuchando pasos. El guía, por supuesto, me dijo, sí, me dice, es que están acá. Claro. O sea, el guía está acostumbradísimo. Claro. De hecho, en el Uritorco hay un búho de este tamaño. Sí. Un búho. Yo me asusté. Es así de alto. Sí. Un búho de verdad. Tiene la altura de roco. Tiene una altura... Más o menos. Y que es normal y que le puse al guía. Del cerro. También pasó que lo... Bueno, fue todo hermoso. Por supuesto que vimos luces. ¿Puedes creer en ese momento? No. Yo bajé distinta. Vi el amanecer actual. ¿En qué sentido distinta? Vibrando distinta, con una conciencia y con un... No sé, como creyendo en micre. Bajé como distinta yo, como más segura. Bajé distinta. Y en la base del cerro Uritorco están los puestitos que te venden cosas. Entonces me acerqué a uno. Nunca en la vida me fui a comprar una piedra. A partir de ahí, entonces voy y le digo, quiero un cuarzo. Y me dice, sí, acá tenés un montón de colgantes. No, no quiero un colgante, quiero un cuarzo. Un cuarzo entero, un cacho de cuarzo. Esto parece una pavada, pero a mí me quedó. El tipo me dice, pero ¿por qué querés un cuarzo? Le digo, no sé, quiero un cuarzo. Y me dice, vos sabés. ¿Qué cosa? No sé qué. Esto estamos hablando febrero del 2019. La pandemia se largó en marzo. Sí. Y le digo, no, no, nada. Bajé del cerro Uritorco y te van a tener un cuarzo. Me dice, mirá, si vos no sabés nada, bajaste del cerro Uritorco y me estás pidiendo un cuarzo, yo te felicito. Me dice, porque algo pasó ahí arriba. Me dice, acá tenés tu cuarzo. Después me compré varios cuarzos. ¿Pero qué hace el cuarzo? Los que sabemos, es lo que el único que me dijo, los que sabemos, sabemos que algo muy fuerte se viene y solamente aquellos que tengan el cuarzo van a estar protegidos. Pero pará, ¿fue febrero del 2019 o 2020? ¿2019? Claro, cuando empezaba el... No, por la pandemia... No, el 20, el 20, el 2020. De hecho, dos días más tarde tuve el avistaje. Dos días más tarde me voy a hacer una nota en una radio de la 100 de Córdoba y cuando estaba subiendo, tuve primero la luz, que empezó a ser así, y de pronto eran tres. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? Claro, el avistaje. Era como una pelotita, estaba yendo en el auto, subiendo a la radio, y de pronto parte pleno día, tipo dos de la tarde, que uno no está mirando. Claro, por eso te pregunto, o sea, tiene que haber sido algo muy potente para que... Era como una pelota, era como una pelota que hacía así, hacía así, hacía así, y yo me quedé, dije, no puede ser. Y de pronto me quedo mirando y no era una, de pronto eran tres. Ahora, perdón, la persona que le dijo, vos sabés... Y todo el viaje me acompañó. La persona que te dijo, vos sabés, en teoría, vos sabés que yo soy ese. No tengo idea qué me quiso decir. No, pero ¿podría ser una persona... Un extraterrestre. Un extraterrestre. No, yo creo que es alguien que, de verdad, que debe... Que vibra de una manera diferente. Que vibra distinto, vive ahí, entiende un montón de cosas. Igual... No, 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 claro. Bueno, fenómenos ufológicos en el Uritorco. Yo estuve este año y me pasó algo parecido con el cuarzo. También sentí una gran atracción. De hecho, ahí hay una especie de claberinto de cuarzo. Un lugar que te carga la energía, de energía positiva, pero también un lugar extraño. Un lugar extraño. Hay más historias paranormales. Mira, acabo de leer una nota. De Vanessa Aranda. Vanessa Aranda es la madre del Nova. El cantante fallecido. Está recibiendo señales de su hijo. En cualquier momento entra por la puerta. Dijo. Lautaro René Coronel, el Nova, murió el 3 de junio de este año después de un accidente. Chocó con su moto. La madre contó que recibe señales de su hijo y que todos los días tiene la sensación de que va a regresar y que le va a decir hola, viejita. Yo hasta el día de hoy tengo esa sensación de que en cualquier momento entra por la puerta diciéndome hola, viejita. Como me decía él. Pero yo todavía no lo soñé. Hay amigos y primos que me dicen que lo soñaron y que está bien. Me dicen eso. Me escriben y me dicen que lo soñaron. Que estaba re lindo. Yo todavía no lo soñé y tengo esa sensación de que en cualquier momento aparece en mi casa. Y por más que me digan que estoy loca, yo siento eso. Igual que con el celular y sus mensajes. Al margen de que él haya tenido su fama y sus cosas. Ma, ¿llegaste? Ma, ¿fuiste a trabajar? Todos esos mensajes que me mandaba. Para mí esas cosas lindas, contó Vanessa. Se despidió haciendo hincapié en que todo lo que se haga para recordar a su hijo le produce inmensa alegría. Todo lo que sea en referencia a mi hijo y para recordarlo me parece perfecto, siempre lo voy a tener presente. La madre de Lenova. Una experiencia más. Laura Novoa. Grabando la serie de María Marta García Belsun, se contó que durante el rodaje pasaron cosas muy extrañas. Y estaba tan feliz de estar con esos actores y trabajando que no me tenté, digamos. Sí, detrás de escena pasaba que se rompían muchas cosas. Yo siempre prendo una velita cuando hago de una persona que ya no está. Y sí, se rompían los vidrios, el termo. Ah, qué loco. Ah, loco señales, media cosas así. Sí, había como una energía que estaba... Había una energía fuerte. Estando vueltas. Sí, 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 muy fuerte. ¿Y eso lo llevaba a ustedes a la risa o a la preocupación? Porque eso a veces causa gracia, pero a veces asustan. Yo tengo al respeto. Al respeto. Yo tengo mucho respeto. ¿Por ejemplo las luces? Sí, a mí un termo se me explotó. No. Viste, a veces se apaga. Sí, sí, había como cosas así. Energía fuerte. Energía fuerte. No hay que creer, chicos. No quiero hablar mucho de eso, quizás, porque la gente, viste, como me dice... No, pero te voy a decir no de la casualidad que pasó. Claro, claro. A veces sepa la energía que pasaron. Claro, yo creo mucho de todo eso. Entonces, viste, y si somos actores tenemos que creer, porque, viste, qué sé yo. Bueno, se rompían cosas, se quemaban focos. Energía de muerte. Energía de bronca, ¿no? Tal vez. Sería María Marta, queriendo hacerse anotar, replicando algo de lo que se estaba contando en la serie. Bueno, nos vamos a quedar con preguntas. Este tema siempre tiene preguntas y pocas respuestas. Casi las nueve y cuarto. Hoy hay Historia Central Retro. Suban el volumen, porque este es un adelanto. Esta es la historia real de... Vinieron por mí. En Primera Persona. En Primera Persona. En Primera Persona. Muchas veces, la gente dice que lo sobrenatural es puro cuento. Pero lo que viví es verdadero. Quiero contar algo que comenzó hace unos 10 años. Desde ya, pido disculpas si no soy tan claro al narrar esto. Pero es difícil poder contar algo tan fuerte como esto cuando le pasa a uno. Te daría mi nombre, pero prefiero quedar en el anonimato. Solamente puedo decir que nací en Brasil en 1991 y vine al país nueve años después. En el 2009, yo tenía 18 años y vivía en el barrio de La Boca. Ese año, conocí a una chica que se llamaba Vanessa. En menos de una semana se volvió mi novia y al poco tiempo de estar juntos, ya me quedaba a dormir en su casa, en uno de los famosos conventillos de La Boca. No doy la dirección para tratar de reservar su identidad, porque aún vive ahí. El primer día que me quedé a dormir en su hogar. Ella me contó que realizaba determinados rituales. Que le gustaba ir a reuniones. Que hacía con otra gente que tenía la misma fe. Yo nunca creí en nada, solo en la ciencia y evolución. Una semana después de haber empezado a dormir en su casa, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Al entrar al conventillo, había una escalera larga que había que subir para llegar a la puerta de su casa. A esta no le daba la luz del sol. Solo tenía una lamparita colgando. Cuando se encendía, había un sector muy pequeño de la escalera. Que siempre tenía una sombra. Cuando le pregunté por qué ocurría eso, ella me contó que esa sombra era un espíritu que no había que molestar, porque ahí vivía tranquilo. En ese momento le hice una mueca de desconfianza y me aguanté la risa. Unos meses después, me invitó a ir a la vuelta de su casa, para ver a uno de estos chamanes. Y me hizo prometerle que no me reiría delante de él. Yo acepté. Al ingresar a verlo a este hombre, vi a alguien muy mal vestido, de alrededor de 35 años, sentado en una habitación. Solo un adelanto. Pará, 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 pará un cachito. Pará, 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 pará. En un rato la historia completa. ¡Talento! ¡Me la dejaste picando! Quédense con nosotros. Estamos en vivo en esta noche de martes, 6 de septiembre. En un rato sí. Cada vez más corta. En un momento, la semana que viene, va a decir, solo un adelanto. La historia del día es solo un adelanto. Está Dani el taxista en la puerta de la radio. Está Dani el taxista en la puerta de la radio. Está el pedo en la puerta de Popper. En un rato la historia completa. Quédense con nosotros. Estamos en vivo. 9 de la noche, 17 minutos. Si querés hablar con nosotros y contar tu historia paranormal, 4-535-4204. Directo de la Pop. 4-5-3-5-4204. El WhatsApp. La palabra vivo, dos puntos. El título de tu historia al 11. 27-84-1073. 11-27-84-1073. Tres audios de WhatsApp también ahí en Instagram. Me siguen. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. A ver quién hace una historia de Instagram. Mostrame cómo vivís el ritual. Cómo nos escuchás esta noche. Etiquétame en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Así veo la publicación y la puedo republicar. Quédense con nosotros. Vamos en vivo hasta las 12. Tanda y estamos con vos. No te vayas. Estás escuchando a Héctor Rossi. Hasta la medianoche. Acá en la Pop. 101.5. La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. Son historias verdaderas. Contadas por sus protagonistas. Hola Héctor, ¿cómo andás? Te habla Joaquín de Córdoba Capital. Quería contarte sobre lo que estás comentando en la radio sobre los familiares que fallecieron. Cómo se manifestó y de alguna manera tuviste alguna señal sobre esa persona. Y sí, sí, sí. Yo perdí mi abuela paterna en el 2016. Seis años después se manifestó de la siguiente manera. Yo, toda mi adolescencia, quise tener un auto y se dieron las cosas en el año antepasado. O sea, en el 2020. Y bueno, resulta que al otro día después de enseñar el auto mi vieja viene sorprendida y me dice ¿Vos entraste a mi pieza? Me dice No, no entré en ningún momento a tu habitación. ¿Por qué? No, dice Porque encontré una foto de Beatriz o sea, de mi abuela paterna falecida dentro de un cajón de la mesita de luz. Esto me pasó en serio. No miento. Yo por lo que digo otras cosas no miento. Gracias por escucharme Héctor y bueno, un abrazo grande a todos. Estás en la pop escuchando a Héctor Rosy. Hola Héctor. Esta historia me pasó el otro día. Yo estaba leyendo como todas las noches y bueno, escuché una voz y bueno, ya eran como las 2 de la mañana o las 3 de la mañana y bueno, o sea, me escuché una voz que no entendía bien lo que decían. Era muy tarde. Yo les pregunté mis papás si eran ellos y no, no eran ellos. y bueno, no, no sé hasta ahora que fue eso o sea, bueno, para mí fue un fantasma un fantasma porque el dueño el dueño anterior de esta casa había muerto así que para mí fue aquel dueño el primer dueño que hubo que había venido. 11-27-84-1073 Mi nombre es Iván bueno, quería comentarle lo que me sucedió a mí hace un tiempo con un pariente muy cercano más precisamente mi hermano resulta que bueno, yo era chico y bueno, mi hermano una noche estaban de fiesta en casa de mi mamá resulta que mi hermano se pierde se pierde y lo empezaron a buscar no lo encontraban resulta que llaman a los bomberos llaman a la policía y logran andar con mi hermano cuando empezó a amanecer lo encuentran arriba teníamos vivíamos en una casa que estaba a la orilla de las vías y lo encuentran en una escalera que hay que antiguamente habían a la orilla de las vías así y ahí lo encuentran a mi hermano agarrado de la escalera y lo hablaba no reaccionaba nada bueno, cuando esa mañana yo me despierto asustado porque había empezado soñaba que veía animales sin cabeza veía gatos veía pollos así que estaban sin cabeza los animales y resulta que cuando me despierto llorando veo un gato negro en la ventana de mi dormitorio veo un gato negro y me asusto me levanto llorando veo que fuera de mi casa había una ambulancia y la ambulancia movía para todos lados resulta que con el pasar del tiempo me entero de que esa ambulancia estaba ahí por mi hermano porque mi hermano el día anterior había tocado un trabajo que era para mi mamá le habían hecho un trabajo a mi mamá una ex novia de mi hermano y bueno estuvo mucho tiempo mal hablaba en lenguas se sentía la noche se sentían como si hubiera un toro arriba del techo y como que raspaba el techo que se quería y se metiera adentro se escuchaba que andaba afuera la verdad la verdad la pasamos muy feo y después con el tiempo me cuentan de que mis tías cuando él lo internan en un hospital había momentos en los que mi hermano empezaba a hablar en lengua y mi tía era muy creyente y empezaba a rezar y cuando rezaba se empezaban a mover las cosas se movía la cama se movía la mesa de luz en ningún momento las tocaba y como es y bueno hasta que lo llevaron a Buenos Aires lo trajeron acá a Buenos Aires yo soy de Córdoba y lo trajeron acá a Buenos Aires y resulta que le habían hecho un trabajo a mi mamá que mi hermano como no creía fue y lo agarró con la mano y bueno ahí el trabajo fue para él lo agarró él dice que esa persona gente o alma que él tenía dentro de su cuerpo era el alma de un pirata de hace miles de años y bueno hoy en día como quien dice está descansando dentro del cuerpo de mi hermano y mi hermano tenía que volver a hacerse digamos como quien dice está durmiendo y resulta que él tenía que volver a hacerse un trabajo final para que esa alma digamos descansa en paz definitivamente y mi hermano como no cree nunca volvió y le dijeron que él iba a andar mal en el trabajo que iba a andar mal con la familia que se iba a separar que iba a andar por malos pasos y bueno lamentablemente hoy en día le toca vivir todas esas cosas así que bueno quería contarles esa pequeña historia de mi vida hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal hola acá voy con mi historia paranormal fue en el año 96 95 viajé con mi pareja hasta Córdoba muy cerca del Uritorco estábamos vacacionando en una estancia colonial y a la noche salimos así como en busca de experiencia hasta el río que quedaba ahí al toque de donde parábamos bueno íbamos caminando por lo que era un camino al costado y muy divertidos un día hermoso o sea una noche hermosa un clima hermoso yo lo venía arrimando a ella para ver que pensaba y le digo pero India que pasa si aparece un extraterrestre y nos dice que nos va a llevar así que bueno seguimos ahí hablando y que se yo fuimos hasta el río nos quedamos ahí contemplando la noche unos 10 minutos pónganle y cuando regresamos a mitad del camino ya casi por llegar de frente de los dos vemos en la mitad del camino centro delante nuestro una luz enorme redonda enorme como de ponganle 3 metros de diámetro que nos enfocaba y ella se paró la primera que se paró fue ella ya estaba un pasito más adelante y dudé y me di vuelta como para mirarla y decirle bueno acá está nos lleva que hacemos vamos allá y miré y cuando volví a mirar de frente ya no estaba más la luz así que bueno esa es mi experiencia en el lugar en la verde ahí estábamos en Córdoba tenían fotos con algunas lucecitas que después el casero nos contó que eran extraterrestres llamo Santiago y quiero participar saludos noche paranormal madre una más hola Héctor Jorge de Tigre te habla esta historia que te voy a contar me la contó mi papá cuando yo era chico no sé si será verdad pero es dice que es una historia que se cuenta en se cuenta en Corrientes soy oriundo de Curuzucuatiá en Perugorrilla Curuzucuatiá Corrientes se dice que un hombre hizo un pacto con el diablo y a su debido tiempo el diablo se apareció en la casa para llevarse su alma según lo pactado dice que el hombre se llenó de miedo y empezó a llorar de miedo y según lo que dicen su esposa al verlo al marido tan asustado para salvar su alma se dice que fue al dormitorio y se desnudó por completo se soltó el pelo agarró una vela la encendió y bueno voy a decirlo de manera bastante decorosa no sé posible según se dice puso su vela en la vela en su en su ano y comenzó a gatear hacia atrás y así llegó gateando a la sala al comedor digamos al living entonces se dice que el diablo veía a ese ser y no entendía qué era miraba 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 pero no podía notar qué es lo que estaba viendo entonces el diablo al ver eso supuestamente según dicen se asustó y se fue y de esa manera la mujer pudo salvar el alma de su marido si es verdad o no no sé Dios sabrá pero es una historia que así me la contó mi papá bueno Héctor un abrazo un saludo buenísimo el programa historias reales contadas en primera persona la noche paranormal hola Héctor bueno te cuento mi historia mi suegro fallece estábamos con todo el tema del cementerio velatorio y demás cuestiones que teníamos que descansar habíamos venido un día muy largo tenía que descansar para el otro día poder ir al cementerio cuestión que a eso de las 2 de la mañana mi marido se despierta sintiéndose mal le dolía mucho el estómago al punto de que no podía ni respirar me dice Nati me siento mal me siento mal me siento mal y le digo ¿qué te pasa? me dice no sé me siento mal digo bueno vamos a levantarnos te hago un té no sabía ni qué hacer en ese momento porque la verdad que está muy mal cuestión es que en ese momento vamos a la cocina preparamos el té y demás y pasamos por donde dormía mi suegro nosotros vivíamos con él y sentí su presencia no lo vi pero sentí su presencia no le di mucha importancia porque la verdad que le tengo bastante miedo a esas cosas y dejé hicimos el té preparamos todo y nos fuimos de vuelta a la habitación y me dice me siento mal me siento mal me siento mal me siento mal me dice mi marido digo bueno acostate quédate acostado trata de relajar a ver si puedes dormir en eso siento los pasos de mi suegro o sea mi suegro tenía una manera de caminar muy particular él arrastraba sus pies andaba siempre en pantuflas y sentí a mi suegro que caminó hasta la puerta de la habitación y como que ahí quedó o sea no entró a la habitación como que desde la puerta quedó ahí quieto no lo vi pero sentía todo ese movimiento la cuestión es que no sé cómo fue que yo sentí eso y automáticamente mi marido se durmió y no sintió más dolor no sintió más nada la cuestión es que yo seguía escuchando sus pasos como que no sé como que iba al baño a la cocina entonces nada tenía tanto miedo porque la verdad es que decía quiero ver a mi suegro así este y empecé a rezar un padre nuestro un padre nuestro y bueno nada este terminé de rezar y se fue como que no lo escuché más no lo vi pero sí sentí su presencia y fue algo muy loco así que bueno nada eso Héctor esa es mi historia y te la quería contar dejame tu historia en el audio de whatsapp 11 27 84 1073 esto es una historia vívida de 1982 yo soldado dragoneante de 1983 lo puedo contar un soldado en el grupo de infantería 9 de Sarmiento Chubut le tocó una noche de guardia a 500 metros de nuestro lugar se encontraba un cementerio en colonia Sarmiento Chubut una noche fue él a montar guardia a lo que le correspondía a la infantería todos dicen que vio una imagen una mujer de blanco una mujer que quería conquistarla y se le fue acercando él gritó ¡Alto! ¿Quién vive? y no tuvo respuesta y todos dicen que cuando la tuvo cerca se gatilló el fusil fal debajo de la boca perforó su boca su cabeza y su casco el casco en 1983 todavía estaba en el grupo de infantería 9 como ejemplo de lo que no tienen que temer los que éramos soldados proscritos pero yo tuve una duda me hubiese gustado conocerla los estoy escuchando y les estoy contando esta historia porque esta historia es verídica un ex soldado argentino se voló la cabeza por la viuda del cementerio por esa mujer vestida de blanco hay más historias hola Héctor mona buenas noches soy Luciana de Rosario y le quería contar mi historia mañana se van a cumplir 10 meses del fallecimiento de mi mamá y ya unos meses atrás estaba soñando desde yo estaba en la casa de mi mamá en Entre Ríos sabiendo que ya había fallecido paso por el dormitorio de ella y veo su cama la cama grande como que habían sacado las sábanas y había solamente el cubre cama pero veo algo extraño y es como que me vuelvo hacia atrás miro y estaba mi mamá acostada en su cama yo digo ay está la mami entonces voy le hablo le digo mami le digo tengo frío y ella me dice vení acostate conmigo me abraza al ratito yo me despierto del sueño toda mojada porque sufro de diabetes y cuando me baja el azúcar empiezo a transpirar un montón y bueno yo creo que ese sueño es un aviso en realidad pienso que ella estaba conmigo porque ya me pasó en varias oportunidades de que me bajó el azúcar y yo no me desperté cuando me desperté me desperté en el hospital yo creo que eso fue mi ángel que me despertó para que no me vaya bueno muchas gracias por pasar mi historia lo escucho todas las noches y ojalá que salga el programa en la tele beso para todos la vida al aire según Héctor Rossi la pop hola Héctor soy Florencia quería contarte que desde que soy muy chiquita tengo experiencias paranormales supuestamente cuando nací una monja en la sala de maternidad le dijo a mi mamá que había nacido con el manto de la virgen de Fátima ella me lo confiesa cuando los años iban pasando y yo iba manifestándole cosas desde que empecé a tomar conciencia a los 8 años una cortita que te puedo contar es cuando mi abuela materna falleció la empecé a ver deambulando en mi casa siempre la veía en el año 2015 mi sobrina cumplió 15 la única bisnieta que ella conoció semanas antes el cumple mi teléfono empezó a hacer interferencia con ruido a mar al punto que una de las noches previas al cumple estábamos reunidos en la casa de mi sobrina y mi celular comenzó a hacer la interferencia del mar yo se lo hago escuchar a todos los presentes saco la batería del celular se sigue escuchando por unos minutos ese día mi abuela se manifestó sus cenizas fueron arrojadas en la costa por eso creemos que fue ella además que la interferencia comenzó cada vez que llamaba a mi mamá hasta esa noche que se manifestó con el celular apagado lo más loco de todo es que tengo un nene de 8 años él parece tener ciertas experiencias que ahora está empezando a manifestar hace un año una señora que es santera me dijo que él tenía algo especial si yo sabía si él había nacido con el manto de la virgen solo me sonreí le conté lo mío me dijo que es muy probable que él sea como yo y la verdad es que él también percibe suele hacer ciertos rituales de curación oraciones o imposiciones de mano espontáneas sin que nadie se lo haya enseñado un abrazo gracias por el programa Mario estás en vivo buenas noches hola buenas noches Héctor ¿cómo estás? bien querido te escuchamos escuchamos tu historia bueno primero muchas gracias por el espacio y arranco yo soy barrentino hace mucho tiempo que estoy acá en Buenos Aires y cuando tenía la edad aproximada de ocho años estaba con mi mamá en la provincia de Corrientes y tenía un videojuego muy viejo que ustedes se acordarán que era la Tari sí bueno no sabía conectarlo y yo estaba como todo nene inquieto travieso intentando pedirle a mamá por favor armamelar a la hora de la sierra mi mamá cosía dame tiempo voy voy a buscar y se desplazaba por la casa una casa antigua vieja grande con una ventana que daba un patio con un bananal muy grande que era el vecino entonces me decía sí déjame ya te lo ya te lo prendo ya te lo conecto y se fue a buscar y lo entonces yo no aguanté saqué el juego de la caja y vendé con el de repente por la ventana escucho dos voces dos voces que se reían mucho y me insultaban me decían cosas todo el tiempo se reían se burlaban yo me paralicé me paralicé de miedo y no no podía hacer nada estaba paralizado y me seguían insultando y joder me joder a tu mamá y me hacían estar dormido y se reían y me insultaban muchísimos insultos me decían yo lloraba no me podía mover no podía nada estaba alimentado catatónico hasta que después de tantos insultos burlas reírse yo veía dos cabecitas en la ventana como de gente muy chiquita como de enanos y uno me da la idea y le dice al otro déjalo déjalo que estés llorando déjalo que vas a amar a la mamá y ahí se me vino esa ir con toda mi fuerza de niño de ocho años mamá te acuerdo que se mataban de risa se mataban decían cosas como que ahora vas a dormir la siesta y muchísimos insultos ¿no cierto? vendejodeme y cosas así y yo salí corriendo al encuentro de mi mamá y la encuentro a la mitad de la casa me abraza ¿qué te pasa? se dio cuenta que yo estaba muy asustado le comenté la situación me llegó hasta el fondo me mostró que no había nada y bueno y jamás obviamente me creyó a posterior como toda madre cosa de antes me dio una paliza en mandarme la siesta pero nada estuvimos fácil un minuto y medio o dos yo paralizado escuchando las diferentes cosas que me decían nene esta no es hora de joder andate a dormir bueno me acuerdo que me se me ponía la piel de gallina que bárbaro dios mío gracias por compartir la historia te mando un abrazo otro para vos gracias loco estamos en vivo 9 de la noche con 44 minutos abrimos el consultorio con él que es parapsicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis mago blanco escritor conferencista y mucho más feliz día porque hace horas nada más fue el día del parapsicólogo el maestro Antonio Laceras en vivo hola Antonio buen martes muchas gracias por recordar que el 4 de septiembre el domingo pasado fue el día del parapsicólogo argentino efectivamente bueno como lo pasaste muy bien muy bien la verdad que muy bien una buena manera de celebrar o de festejar no sé como lo yo te pregunto como la pasaste pero me imagino igual de todos modos hago esta reflexión y te invito a que vos aportes lo tuyo una buena manera de festejar de celebrar es ir justamente al opuesto de la estridencia no sé si vos compartís digo la introspección para mí te digo lo que me pasa a mí es una buena manera de celebrar de festejar de reconectar quizá no tanto para afuera y más para adentro pero no sé qué pensás vos pero coincido ciento por ciento es más es lo que en general le propongo a los alumnos a los que vienen a los talleres le digo bueno hemos hablado acá en Noche Paranormal lo que necesitamos es más tiempo para nosotros mismos más tiempo tal como vos dijiste para la introspección para la reflexión cuando hablamos de desarrollar lo espiritual por ejemplo lo espiritual no tiene nada que ver con participar en ningún credo o en ningún culto o en ninguna religión lo espiritual es ese trabajo interno donde ayuda la meditación la concentración el estar con uno mismo estar con uno mismo no significa quedarme solo en algún lugar puedo hacerlo mientras camino voy paseando por una plaza pero el estar con uno mismo buscando cuál es el rol y función que por el cual yo he aparecido en un momento y en un lugar del universo esto es lo que te va llevando a entender para qué haces las cosas que haces el sentido la pregunta por el sentido a ver hago esto me entusiasmo en esto pero por qué para qué ahora todo eso requiere lo que vos dijiste la mejor celebración es o bien la celebración con uno mismo o como yo metafóricamente suelo decir y si no va a ser con uno mismo que sea cuando nos reunimos los que hablamos el mismo idioma claro pero el mismo idioma no es que hablemos castellano inglés francés es los que estamos en la misma búsqueda claro bueno que lo tomen los amigos y amigas que están del otro lado antes de empezar hay muchas preguntas te invito a dejar tus vías de comunicación directas como hacen para encontrarte Antonio la mejor y directa vía de comunicación es que visiten mi página web www.antonio-laseras.com entran en antonio-laseras.com arriba a la derecha para todas mis redes sociales a la izquierda el teléfono directo del instituto mi email las investigaciones que estamos haciendo los cursos a distancia los libros que tenemos antonio-laseras.com visítenla ahí estamos en vivo con antonio-laseras y abrimos el consultorio preguntas que llegan al whatsapp paranormal el 11 27 84 1073 hola buenas noches habla lionel de villa madero buenas noches antonio como les va le quería hacer una pregunta a antonio-laseras mi señora falleció hace una semana yo quisiera saber si es ella es posible que se me manifieste a través de nuestra gata que teníamos juntos porque anoche me pasó algo raro la gata siempre dormía con nosotros pero la poníamos debajo de la sábana a los 5 segundos se salía y se ponía arriba de la sábana en los pies de nosotros y nunca maullaba anoche me empezó miau 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 hasta que yo estaba mirando una película hasta que me di vuelta porque nunca hizo eso y era que me estaba mirando fijamente en la gata y a mi como que sentí que era mi señora que me estaba diciendo soy yo y la abracé a la gata y durmió toda la noche abrazada a mi debajo de la de la sábana y que ella nunca más de 5 segundos no se quedaba debajo de la sábana y menos que yo la esté abrazando por eso quisiera saber si es si es posible que sea mi señora que se vino a despedir de mi por favor si me puede mandar mensaje muchísimas gracias muy buena la radio bueno antes de de antonio yo quiero hacer una pincelada nomás en función de primero un agradecimiento al amigo que cuenta algo tan íntimo y doloroso y que por otro lado es la consulta recurrente de mucha gente antonio si lo primero que tenemos que señalar es que está hablando de una mascota de los gatos que es el animal más sensible y perceptible es decir los perros también suele ocurrir pero lo real es que el gato es el animal mucho más sensible que capta con una enorme sensibilidad el estado de ánimo de quienes lo rodean tanto es así que por eso los egipcios hasta los embalsamaban porque entendían que eran enviados de los dioses claro bien a mi la impresión que me da por lo que acabo de escuchar es que la mascota siente primero la ausencia de alguien que estuvo siempre y repentinamente no está siente esa ausencia nota esa ausencia y segundo está captando el estado en que se encuentra nuestro oyente entonces el animal se da el permiso tal como dice nuestro oyente de cosas que antes no hubiera hecho por ejemplo me dejo abrazar porque estoy sintiendo que este ser querido que me acompaña necesita que yo me deje abrazar en este caso no me parece que sean manifestaciones de la persona que está desencarnada en ese caso la persona se hubiera manifestado de otra manera con otro tipo de actitud no necesita un intermediario no necesita la mascota estos cambios de conducta de la mascota son precisamente porque estamos hablando de un gato que es muy sensible capta primero la ausencia y segundo el estado anímico de quien ha quedado a su lado y lo está acompañando lo está conteniendo hasta lo está mimando diríamos bueno un agradecimiento al amigo que mandó el audio estaba temeroso lo recuerdo porque había mandado otro audio que pedía por favor no estaba seguro de ponerlo al aire y ahí lo pusimos obviamente en este espacio y en este consultorio con todo el respeto del mundo José que está en Comodoro Rivadavia dice que hace algunos días se cumplió un nuevo aniversario de cuando en 1888 ocurrió el primer homicidio del asesino serial conocido como Jack el Destripador hay versiones comentarios en función de que el Destripador nunca fue encontrado porque habría venido a la Argentina vivió y murió en Buenos Aires ahora te pregunta vos ¿puede el doctor Laceras comentar algo al respecto? es verdad que Jack el Destripador estuvo en la Argentina Antonio Héctor ¿vos escuchaste algo sobre esto? de Jack el Destripador vivió y murió en la Argentina o sea es que yo la referencia que tengo es a vos me acuerdo que en algún momento en Bebana lo hemos charlado sí 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 y tiene razón último día de agosto se cumplió un nuevo aniversario del primer crimen atribuido al Destripador probablemente haya habido otros que Scott ya no no le indigó sí aunque les parezca mentira el que investigó esto con mucha profundidad fue un maestro mío el parapsicólogo y criminólogo porque era abogado criminólogo el doctor Juan Jacoba Jarlía que en su momento hasta viajó a Londres para investigar esto y en su momento el diario Clarín le dio la doble página central para los que conocen de periodismo saben lo que significa eso la doble página central dedicada a Jack el Destripador vivió y murió en Buenos Aires yo he hablado esto con otros investigadores con periodistas en su momento con Andrew Graham Yule que había sido el director de Buenos Aires Herald que desencarnó hace unos años en Londres y él claramente me dijo que sí que sospechaba que efectivamente el Destripador no fue encontrado nunca por Scott and Yard porque vino al Río de la Plata y más precisamente a Buenos Aires y después me dio un dato que va a sorprender a toda la audiencia que en 1910 coincidiendo con el centenario del nacimiento de la República Argentina en los hechos de mayo de 1810 en 1910 en el centenario Gran Bretaña le pidió permiso al gobierno argentino para traer dos detectives de Scott and Yard lo cual fue otorgado que vinieron a Buenos Aires específicamente a buscar las huellas de Jack el Destripador a ver si estaba vivo todavía y si hubiera desencarnado dónde estaría enterrado mmm bueno bueno alguna vez vamos a escribir voy a escribir el libro Jack el Destripador vivió y murió en Buenos Aires y si sos el indicado lo tenés que hacer sí, sí además es casi un legado que el doctor Juan Jacoba Jarlía me dejó y aún no lo he cumplido bueno ahí vamos ya hay algo pendiente vamos con una más que llega al 11 27 84 1073 hola Héctor buenas noches aquí Raúl desde Loma Hermosa laburando y escuchándote todas las noches desde que llegaste a la POC mi consulta es para el doctor Laceras es la siguiente he escuchado muchas personas que te han mandado mensajes sobre que se despiertan a las 3 y media de la mañana quisiera saber si hay alguna explicación del por qué eso porque mi esposa y unos amigos compañeros también sufren de eso y me lo han dicho yo no porque bueno trabajo de noche pero ellos sí quisiera saber si hay alguna explicación para eso Antonio si la explicación es psicológica psicológica en general es el horario en que uno está con la conciencia más desdibujada el sueño profundo es el momento en que suelen venir las preocupaciones los pensamientos las cosas que tenemos entre manos bueno es el momento oportuno en el psiquismo para que se produzca ese despertar esa pausa en el sueño de la cual algunos inclusive después te lo dicen amaneció y no me podía dormir pero esto tiene una causa psicológica sí bien bien estamos en vivo ¿me das un minuto Antonio que hacemos una tanda y seguimos? claro que sí acá me quedo escuchando hay muchas preguntas consultorio abierto un minuto y volvemos la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal casi las 10 de la noche en la Argentina el maestro Antonio Laceras responde Jorge de Villaluro pregunta ¿es posible que algunos sueños sean de origen parapsicológico Antonio? por supuesto claro que sí recuerden la clasificación de sueños que hace Carl Gustav Jung el famoso sabio suizo en su momento el psiquiatra más prestigioso de toda Europa donde en su clasificación de sueños pone precisamente los anticipatorios los parapsicológicos y los proféticos los parapsicológicos son los que tienen que ver con cosas individuales una captación telepática de algo que estás sintiendo de un ser querido pero que se te producen sueños una captación precognitiva de algo que estás por hacer y en el sueño podés descubrir cómo es que va a suceder y el agregado de lo que Jung llamó los sueños proféticos que es cuando un individuo de una comunidad una familia un pueblo un lugar capta algo en relación a lo que le va a pasar a todo el grupo pero por vía parapsicológica así que sí la respuesta es sí Marcela de Claypole dice que en estos días falleció el doctor Domingo Liota que fue el médico argentino que hizo el primer corazón artificial Marcela leyó un artículo tuyo Antonio donde vos a ver sacanos de la duda vos afirmaste que Liota ya de niño tenía esta idea que luego la olvidó y que él mismo se sorprendió cuando le hicieron recordar esto te pide que puedas aclarar si es tan así como ella lo recuerda Antonio sí y el artículo ha salido en varios diarios ha salido el domingo en el diario de la prensa de Buenos Aires ayer salió en el tribuno de la provincia de Jujuy sí varios medios lo han publicado es una cosa interesantísima que demuestra cómo funciona la mente humana les comento tal como dice nuestro oyente viviendo en Estados Unidos trabajando en universidades importantes el doctor Liota un argentino hace el primer corazón artificial bueno un hallazgo extraordinario años después vuelve a la Argentina va lo invitan a ir a su al colegio donde hizo la escuela secundaria va y diserta y bueno le dan unas medallas esto en un momento determinado llega el rector del colegio y le dice mire acá tenemos una archivada como tenemos de tantos otros alumnos una composición que usted escribió cuando estaba en segundo año acá en el colegio nacional en segundo año donde la profesora de castellano le había dicho que escriba usted algo sobre qué haría cuando sea grande ustedes saben qué es lo que había escrito y liota ni se acordaba porque liota cuando se recibió de médico después se iba a dedicar a otras especialidades nada que ver con lo cardiológico el mismo quedó sorprendido cuando se lo hicieron leer porque a los 17 años el quinto año estaba 17 años había escrito una composición hablando de que él iba a ser un corazón artificial luego se olvidó de esto obviamente pero fíjate esto es importante lo que es cuando hablamos de los asombrosos laberintos de la mente humana como ciertas cosas ya están en nosotros y en algún momento aparecen en la conciencia el niño liota escribiendo la composición y 40 años después el doctor domingo liota a los estados unidos logrando lo que había soñado y ni se acordaba conscientemente lo que había soñado de adolescente que locura dios mio estamos en vivo en 10 la mente humana que bárbaro 13 minutos una pregunta más que llega al whatsapp paranormal a ver que dicen muy buena noche esta pregunta es para don antonio lajeras soy de santiago el estero tengo un amigo que no sé si llamarlo tendrá un problema o simplemente quiero saber porque le gusta trabajar en un lugar así como sereno en un cementerio de aquí de la banda de donde soy yo trabaja por muy poca plata muchas veces le he ofrecido ayudarlo para que no trabaje y bueno creo que pone excusa de que el dinero no le alcanza sin embargo vive pagando las consecuencias de eso que lo espanta sin ir más lejos hace dos tres noches atrás estaba estaba durmiendo ahí en ese lugar donde está ahí es como un salón que guardan las herramientas los sepultureros entonces de un estar cuando queda dormido se le empezaban a caer las palas una sobre de otra las palas que usan ahí y bueno después que escucha pasos arriba del techo yo pienso que es un problema de él en ese caso porque yo ni a palo trabajaría en un lugar mucho menos por poca plata si me podrían sacar esa duda por favor muchísimas gracias muy lindo por haber gracias Antonio cada uno construye su propia historia y su propio destino habría que ver cuáles son las causas psicológicas por las cuales esta persona se siente mucho más cómodo ahí entre comillas rodeado de fantasmas que yendo a hacer otra actividad pero esto es así esto es como en medicina médico que estudia hace toda la carrera y uno piensa y uno piensa porque quiere ayudar a los demás y uno dice no me voy a dedicar a hacer autopsias claro pero ahí con los cadáveres sí ahí yo me siento útil cómodo y obviamente está útil pero tiene que ver con lo mismo que hablamos hace un ratito del doctor la mente humana tiene laberintos que son extraordinarios y yo digo siempre la única manera de poder entender a otro es meterse en la cabeza de otro conocer su historia conocer por qué elige lo que elige por qué no elige otra cosa no lo tenemos que analizar desde nosotros mismos hay que meterse en la vida y en la cabeza del otro para poder entenderlo tengo la última de esta noche Viviana de Congreso le pregunta al maestro Antonio Laceras ¿es posible fomentar la producción de los fenómenos extrasensoriales la clarividencia por ejemplo? y te invito a algo Antonio que me respondas sí o no tanda y después desarrollás sí bueno escuchen entonces sí es posible fomentar la producción de fenómenos extrasensoriales como la clarividencia ¿cómo? nos enteramos después de la tanda estás en la pop escuchando a Héctor Rosy hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la noche paranormal 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 10 de la noche 9 minutos preguntaba Viviana de Congreso ¿es posible fomentar la producción de los fenómenos extrasensoriales como la clarividencia? Antonio bueno esto que pregunta Viviana de Congreso sobre el desarrollo de los fenómenos extrasensoriales sí, sí, sí es más hay un conjunto de métodos y técnicas para poder estamos hablando de fenómenos extrasensoriales específicamente o sea clarividencia telepatía precognición sí de la misma manera que uno hace gimnasia física se puede hacer gimnasia mental para desarrollar las capacidades mentales el pensamiento positivo etcétera y se puede hacer un conjunto de prácticas para favorecer favorecer no estoy diciendo que lo van a usar a voluntad sino que para favorecer que se produzca con más frecuencia en uno mismo los fenómenos de tipos extrasensoriales sí se puede bueno con esta pregunta y esta respuesta cerramos el consultorio de hoy para volver a abrirlo el próximo viernes en vivo te vuelvo a preguntar Antonio ¿cómo hacen para escribirte a vos? los invito a visitar mi página web www.antonio.laceras.com en antonio.laceras.com tienen mi mail tienen el teléfono del instituto todas las cosas que estamos haciendo y las redes sociales para sumarse también antonio.laceras.com visítenla ahí estamos Antonio este aplauso es para vos gracias por estar que tengas una excelente semana y nos escuchamos el viernes luminoso abrazo y que sigan estos días primaverales luminoso abrazo un abrazo para vos también 10 y 10 de la noche en la argentina van que en un minuto más y seguimos en vivo no se vayan cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción acá hay historias reales estás en la noche paranormal la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 que tal Héctor buenas tardes buenas tardes mona bueno quería contarles una historia yo trabajo de seguridad y nada viste que siempre con seguridad hay muchas historias en lugares que trabajamos bueno tengo varias en historias en hospitales en colegios este es en un hospital que nada como todo los 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 saben como es seguridad cada la noche siempre tenés un momento de descanso y bueno en la historia en un hospital que nadie quiere ir tenemos un lugar para descansar uno en primer piso otro en segundo piso y de primer piso nadie quiere ir porque nada todos sienten que te estiran la sábana te golpean la puerta a mi me ha pasado que me golpearon la puerta y bueno este tipo de cosas entonces nadie quiere subir ahí a descansar porque nada todos tienen miedo viste pero lo curioso es que yo el otro día estaba escuchando el programa y escuchaba un señor que contaba que narraba una historia de que sentía que le chupaban la energía que se abría un ropero una puerta de un ropero y que sentía que algo le chupaba la energía curiosamente a mi me pasó lo mismo acá en este en este lugar en esta habitación que tenemos para descansar yo me acostaba a descansar y me levantaba peor pero me levantaba peor de como me acostaba mucho más cansado parecía que me había pasado un tren por arriba así que bueno conozco la sensación que describía este señor de esta historia así que bueno nada y ya estamos acostumbrados habitual ya todos sabemos que si vas a dormir ahí nada o te van a estirar las sábanas o te van a golpear la puerta o algo te van a hacer para molestarte bueno muy bueno el programa este como todas las noches voy escuchándolos la verdad que son una compañía mientras estoy trabajando en la calle en el auto este así que muy agradecido por todo es una mística es un programa que es genial la verdad que muy feliz que estén de vuelta un abrazo enorme Héctor Rossi en la Pop 101 5 bueno gracias amigos a las 10 y cuarto de la noche en la República Argentina la voy a recibir a ella que fue parte de la noche paranormal en la realidad alternativa de la noche paranormal cuando estuvimos en Bebana que era mi radio en el momento que no estuve en la pop obviamente le mandamos un beso a la mona que hoy está un poco resfriada alérgica pero la convocamos a ella que es Azul Birenbaum y está en vivo en los estudios de pop hola Azul ¿cómo andamos? Héctor querido ay que lindo que es volver a visitar a esta casa a la noche paranormal y a todos los bebaneros y bebaneras que me acuerdo que siempre los saludaba bueno ahora tendré que decir trasnocheros y trasnocheras a los poperos y poperas un placer estar acá muchísimas gracias bueno y que veniste del canal no también porque ahora somos compañeros del canal de canal 26 estuviste estuviste trabajando hoy exacto bueno colegas al cuadrado más o menos compartimos aire en canal 26 el año pasado ahora nos cambiaron de horario y si me vine directo prácticamente gracias por venir Azul trae historias reales o no acá ya queda en la interpretación o en la conclusión a la que vos llegues en función de leyendas ustedes saben que la leyenda es algo que se cuenta de generación en generación que va cobrando vida a medida que alguien le aporta su propia mirada a cada uno de los relatos pero que no se sabe a ciencia cierta si el origen de la historia es real exactamente Héctor son leyendas que en principio están datadas hace mucho mucho tiempo y que todas pertenecen a Inglaterra así que si te parece ponemos la tetera de Earl Grey y para acompañar el té de esta noche tenemos a estas leyendas inglesas vamos a empezar con uno de los edificios más importantes de Londres la leyenda de la Torre de Londres es un sitio que uno tiene que conocer sí o sí si pisás la capital inglesa la Torre de Londres está enclavada dentro del distrito de Tower Hamlets al norte del río Támesis allí hasta se conoce también oficialmente como el Palacio Real o Fortaleza de Su Majestad es un castillo histórico fundado a finales del año 1066 y terminado por Guillermo el Conquistador en 1078 fue utilizado como prisión como centro de ejecución británica y además como fortaleza fue reuniendo durante todas estas etapas que duraron siglos y siglos terribles historias de muerte de sufrimiento de ejecuciones que sobreviven hasta nuestros días esta historia acá hay una larga lista de asesinatos y de ejecuciones hay uno de sus fantasmas más conocidos que es el de de Ana Bolena la segunda esposa de Enrique VIII seguramente han oído hablar de ella Enrique estaba casado con Catalina de Aragón como no le da un hijo ellos tienen a María Tudor también conocida como Bloody Mary o María Sangrienta pero él estaba buscando el hijo varón heredero al trono bueno se separa de Catalina de Aragón y se casa con Ana Bolena para buscar a ese heredero al trono tampoco lo consigue ellos tienen una hija la hija Isabel I la reina virgen bueno a ella le inventan un montón de causas como no existía el divorcio en esa época de hecho es una de las conquistas de este Guillermo bueno como no se puede divorciar le inventan un montón de causas a Ana Bolena supuestamente de que le había como decirlo metido los cuernos ok o sea la difaman completamente la mandan a ejecutar de hecho le hacen traer una ejecución desde Francia para que supuestamente no sintiera dolor la ejecutan un 19 de mayo de 1536 el fantasma de Ana Bolena rompió algunos récords se ha dejado ver más de 30.000 veces desde su muerte en 1536 esta joven que fue decapitada reitero por orden de su marido y fue acusada de adulterio y de incesto entre otras cosas y se presentaba de esa manera deambulando por la fortaleza mostrando su cuerpo completamente decapitado también la quinta esposa del monarca Catherine Howard iba a sufrir esta trágica muerte se dice que sus gritos desesperados de auxilio aún se pueden escuchar en los pasillos por donde hubo intentado escapar antes de sucumbir bajo el filo de un hacha pero sin embargo acá no termina la lista de almas en penas provocadas por las decisiones del rey Enrique VIII también mataría a su propia madre Margaret Paul la condesa de Salisbury año 1541 esto supuestamente fue tras un arrebato de ira que tuvo él la condenó a aparecer siempre en el aniversario de su ejecución todos los 27 de mayo Dios mío otro de los espectros ligados a este edificio pertenece a Lady Jen Gray sentenciada en febrero de 1554 y decapitada en la explanada frente a la torre después de ser reina de Inglaterra por tan solo nueve días en 1957 durante el aniversario de su ejecución dos guardias afirman haberla visto aparecer frente a sus ojos dentro de estos muros también se manifiestan fantasmas de animales bueno aparece también otro fantasma otro espíritu bastante conocido que es el del arzobispo de Canterbury Thomas Beckett supuestamente siempre aparece golpeando un crucifijo contra la pared actualmente se menciona un lujoso edificio de oficina situado frente a la torre de Londres donde se ha observado la aparición de una dama inmóvil en la primera planta junto a una fuente la identidad de este espíritu fue atribuida a Elizabeth Thomas Howard un personaje histórico muy conocido en Inglaterra pero que jamás en su vida tuvo que ver algo con la torre hoy en día la fortaleza está abierta al público para quien la quiere conocer o sea que también algún turista puede llegar a ser testigo de estas experiencias paranormales totalmente de hecho se tienen muchas visitas guiadas pero sabes que es lo más curioso que no se menciona una sola palabra de los fantasmas de todas estas apariciones los propios guías no hablan de esto nada pero me da la impresión de que tiene que ver más con el temor que con el respeto y seguramente el respeto también el respeto a los muertos seguramente también pero seguro hay algo de terror y de escalofríos que les debe pasar por el cuerpo es Azul Birenbaum y estamos contando historias de fantasmas en Inglaterra leyendas reales te lo preguntamos para que vos también opines en el 11 27 84 1073 hay más hay una leyenda que me pareció bastante curiosa que se llama la piedra de la maldición es así año 2001 no hace tanto año 2001 como parte de las celebraciones del nuevo milenio se instala un monumento en el centro cultural Tally House esto es en Carlyle también en el Reino Unido una escultura que salió muy cara 10.000 libras esterlinas fue realizada por Gordon Young quien talló una maldición del siglo XVI sobre una piedra de 14 toneladas y más de 2 metros de diámetro esta maldición había sido proclamada por el arzobispo de Glasgow Gavin Dunbar en 1525 se dirigía a los ladrones de ganado que cruzaban constantemente la frontera para vandalizar la región y fue leída a lo largo de toda la frontera entre Inglaterra y Escocia a fin de dar miedo en ese momento también bueno 1069 palabras eso cuentan los expertos cualquiera puede ir contando las palabras va a llegar al número 1069 es la maldición escrita más larga del mundo y este tipo la dejó plasmada en esa escultura la dejó plasmada en esa escultura hay un dato de color que encontré que es que este escultor este artista Gordon Young era hijo por decir hijo era descendiente o sea tatara tatara nieto seguramente de un ladrón de ganado escocés ah ok de alguna manera para hacer justicia divina o espiritual digamos que su familia había sido maldita maldita por este arzobispo de Glasgow y así se lo devuelve diciendo bueno mira voy a plasmar tu maldición en esta piedra hay que ver si en este tiempo que no hace mucho 2001 para acá ocurrió algún evento en ese lugar donde está plasmada la maldición porque si uno se guía por lo que conoce de las películas del cine estas maldiciones cuando se recrean se vuelven a activar más de un evento más de un evento cuentan que desde su colocación hace ya un poquito más de 20 años los desastres de proporciones bíblicas algunos dicen azotaron a Carlyle primero una plaga de fiebre aftosa que casi terminó por completo con la producción porcina local después vino un incendio el cierre de varias fábricas que ocasionaron una tasa alta de desempleo en la región estamos hablando de un pueblo de poco más de 70.000 habitantes el asesinato de un niño también y las inundaciones que arrasaron con toda la localidad incluso se menciona que el equipo de fútbol local bajó de categoría y jamás pudo volver a subir de esas maldiciones hay miles que tienen que ver con el fútbol me mangas un cachito hay más historias esta azul con nosotros la pueden seguir en azulviren en instagram y si quieren dejarle un mensaje al whatsapp para vos que ya la conocías azul o para vos que la estás conociendo hoy 11 27 84 1073 11 27 84 1073 y le mandas un audio ya cortito se lo pasamos al aire azul antes de que se vaya porque siguen las leyendas paranormales de inglaterra en la noche paranormal estás escuchando a héctor rossi hasta la medianoche acá en la pop 101 5 una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta las 0 horas escuchás la noche paranormal 10 de la noche 28 minutos en la noche pop paranormal para hablar con nosotros ya saben 4 535 4204 el directo de la pop en un ratito se viene la historia la historia central que se titula vinieron por mí está azulvirenbaum con nosotros la siguen en instagram arroba azulviren y si le querés mandar un mensaje avísame si tenemos alguno para azul 11 27 84 1073 cada tanto te podemos invitar a que nos traigas estas leyendas internacionales hoy elegimos Inglaterra por una sencilla razón por tu perfecto inglés muchas gracias no voy a entrar por la puerta cuando salga muchas gracias vamos a continuar entonces con estas leyendas inglesas hay una que me encanta que me encanta y que por eso la traje que es la rectoría de Borley la rectoría de Borley esto queda en el condado de Essex digo por si alguien está pensando hacer un viajecito o si nos están escuchando desde allá o también claramente dice ah esto me queda cerca esto me queda yo vivo acá bueno condado de Essex Inglaterra existió un monasterio benedictino del siglo XIII para los que les gustan las historias de amor también de este monasterio escaparon un par de clérigos para poder vivir libremente su historia de amor lamentablemente no les salió demasiado bien fueron capturados el monje fue condenado a la horca el chofer de la carroza que manejaba fue decapitado y la monja fue emparedada viva Dios que es emparedada porque yo no sabía de ese método de tortura yo no lo sé pero voy a arriesgar adelante la persona viva la meten dentro del concreto de la pared bueno algo similar la meten entre dos paredes la encierran en un lugar en vez de ser enterrado vivo con la diferencia de estar recostado en un ataúd al condenado en este caso a la condenada se la colocaba en un espacio que era posteriormente cubierto con una pared de la persona gritaba se podía arrancar las uñas y la carne tratando de escapar pero todo resultaba inútil y finalmente moría de deshidratación o de inanición se practicó abiertamente en todo el mundo a la condesa de Bathory la condesa sangrienta bueno se la castigó con emparedamiento por el asesinato de miles y miles de jóvenes y a esta monja también sobre las ruinas de aquel monasterio benedictino del siglo 13 se edificó en 1863 la rectoría de Borley era una mansión victoriana residencia de Henry Ball y de su familia allí vivieron casi 70 años en los que presenciaron múltiples eventos paranormales tras la muerte del rector Ball el sacerdote Smith se instala en la mansión y en 1929 da a conocer a los periodistas de Daily Mirror todo lo que ocurría allí dentro publicaron sobre campanas y timbres que sonaban solos una figura luminosa vestida de monja vagando por el jardín una carroza jalada por caballos a la orden de un cochero sin cabeza entre otras cosas solicitaron la ayuda del famoso investigador Harry Price quien organizó una sesión de espiritismo y una semana después el párroco y su mujer abandonaron la casa debido a la violencia con la que se estaban manifestando los fenómenos pararon bares pasó entonces a manos del reverendo Feuter y de igual manera los fantasmas se empezaron a presentar timbres sonando se arrastraban cadenas se materializaban volaban objetos bueno incluso incluso se descubrió en una de las paredes una frase que decía esta casa será pasto de las llamas año 1935 el matrimonio abandona la casa año 1938 estaba completamente abandonada y Harry Price de nuevo aprovecha para juntar a un grupo de 48 voluntarios para el estudio de los fenómenos paranormales en el edificio y es ahí cuando encuentran los restos de la monja emparedada queda en cada uno como decíamos al principio creer o no creer o hasta dónde creer los más escépticos quizá necesiten hacer un tour por Inglaterra y sacar sus propias conclusiones azul te vamos a volver a invitar porque nos quedamos con ganas de más le pueden escribir lo que a mí me gusta siempre es venir a la radio es todo un suceso para los que nos dedicamos a este venir a pop me imagino que está bueno para vos así que ahora viene nuestra parte la tuya que estás del otro lado que es tirarle una buena onda azul arroba azul viren escribile lo que quieras si la conocías si no la conocías ahora mandale un inbox arroba azul viren la misión que te propongo a vos azul es que ahora cuando llegas a tu casa te fijes los mensajes que te llegan y compartas algunas historias y me etiquetes arroba hermoso lo que describiste de enrique octavo y sus seis esposas de hecho un abrazo me gusta la voz de azul transmite muy bien lo que dice excelente la pronunciación de ingles un gusto tenerla en la noche para el normal muy bien querida muy bien muchas gracias ahora nos sacamos una foto y la subo a instagram para los que no te conocen te van a empezar a conocer arroba azul viren arroba azul viren venís pronto por supuesto aquí estaré te esperamos se quedan ustedes porque llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro suban el volumen historia central retro en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de vinieron por mí en primera persona muchas veces la gente dice que lo sobrenatural es puro cuento pero lo que viví es verdadero quiero contar algo que comenzó hace unos 10 años desde ya pido disculpas si no soy tan claro al narrar esto pero es difícil poder contar algo tan fuerte como esto cuando le pasa a uno te daría mi nombre pero prefiero quedar en el anonimato solamente puedo decir que nací en Brasil en 1991 y vine al país nueve años después en el 2009 yo tenía 18 años y vivía en el barrio de La Boca ese año conocí a una chica que se llamaba Vanessa en menos de una semana se volvió mi novia y al poco tiempo de estar juntos ya me quedaba a dormir en su casa en uno de los famosos conventillos de La Boca no doy la dirección para tratar de reservar su identidad porque aún vive ahí el primer día que me quedé a dormir en su hogar ella me contó que realizaba determinados rituales que le gustaba ir a reuniones que hacía con otra gente que tenía la misma fe yo nunca creí en nada solo en la ciencia y evolución una semana después de haber empezado a dormir en su casa comenzaron a ocurrir cosas extrañas al entrar al conventillo había una escalera larga que había que subir para llegar a la puerta de su casa a esta no le daba la luz del sol solo tenía una lamparita colgando cuando se encendía había un sector muy pequeño de la escalera que siempre tenía una sombra cuando le pregunté por qué ocurría eso ella me contó que esa sombra era un espíritu que no había que molestar porque ahí vivía tranquilo en ese momento le hice una mueca de desconfianza y me aguanté la risa unos meses después me invitó a ir a la vuelta de su casa para ver a uno de estos chamanes y me hizo prometerle que no me reiría delante de él yo acepté al ingresar a verlo a este hombre vi a alguien muy mal vestido de alrededor de 35 años sentado en una habitación con varias velas nos invitó a que también nos sentáramos esta persona se levantó puso música y comenzó a dar saltos que me sorprendieron por lo alto que llegaba no pasó un minuto cuando comenzó a hablar en portugués al escucharlo comencé a reírme sin lograr contenerme le dije en mi portugués natal que yo soy brasileño y que hablo y entiendo muy bien el idioma le dije que era un farsante salí del lugar con mi novia que venía atrás explotando de la bronca conmigo diciéndome que yo estaba loco y que era un maleducado al llegar a su casa estábamos por subir la escalera yo enojado insulté a su supuesta sombra sobrenatural fantasma de mierda aparecé dale dale que no te tengo miedo sos cagón a ver si tenés huevos mi novia se enojó aún más me puteó como nunca y con las cosas así lo mejor era irme a mi casa tres días después el sábado seguíamos sin hablarnos así que decidí salir con unos amigos y amigas a las 10 de la noche al famoso casino flotante de Puerto Madero cuando volvimos ya era la una de la madrugada fuimos hasta mi casa ellos me dejaron ahí y siguieron su camino ingresé a mi casa sin hacer ruido para que mis padres y mi hermano menor que dormía en la pieza de ellos no se despertara cerré la puerta de mi pieza apagué las luces me recosté en un colchón de repuesto que puse en el suelo para poder mirar la tele de frente y me quedé dormido de repente escuché el ruido de un golpe fuerte me desperté muy asustado estaba la luz de mi habitación prendida la puerta abierta y hacía un frío tremendo me levanté y fui a mirar si había sido mi hermanito o alguno de mis papás para ver si yo estaba miré su habitación y estaban los tres acostados durmiendo volví a cerrar la puerta y me acosté apenas cerré los ojos sentí que una mano me agarraba la cara y me hundía la cabeza en la almohada abrí los ojos rápido escuché otra vez el golpe fuerte y de nuevo estaban la luz encendida y la puerta abierta pensando que alguien había entrado para robarnos me levanté corriendo agarré un fierro hecho de un caño galvanizado y fui al living comedor no había nadie decidí volver a la pieza pero en un momento comencé a escuchar pasos que venían hacia mí cada vez más rápido como si fueran muchos pies comencé a temblar de miedo porque no veía nada al lado tenía el teléfono y llamé a mi novia me contestó y le dije llorando Vane siento que me voy a morir no pude terminar la frase alguien o algo me pegó un golpe y no pude ver quién fue giré y sentí otra vez aquellos múltiples pasos que corrían hacia mí pero no podía ver a nadie me voy a morir Vane me voy a morir sos un boludo te dije que no jodieras con esto ahora te van a perseguir ya salgo para tu casa me gritó ella los ruidos cesaron y el frío se había ido usé la pantalla del celular para iluminar y no había nada ni nadie le pedí que no viniera y corté la llamada entonces temblando y llorando corrí hacia la pieza de mis padres y desperté a mi mamá ¿qué te pasa? tranquilizate contame qué pasó le conté todo y me dijo que fue una pesadilla que me quedara tranquilo no sé todavía cómo mi hermanito y mi viejo no se despertaron pobre mamá ya era grande pero se fue a acostar conmigo para que no tuviera miedo igual no pude dormir en toda la noche de lo asustado que estaba pero aquella noche despierto tuvo sus frutos no quería vivir más con miedo al otro día corté con Estefanía porque no quería saber nada más con esos rituales todo esto me asustó demasiado por culpa de aquella sombra no pude apagar las luces nunca más solo puedo dormir con las luces encendidas o algún reflejo que venga del baño dos años después cuando tenía 21 conocí a otra chica Verónica que vivía en Florencio Varela por suerte no tenía ningún tipo de ritual a los cinco meses de comenzada la relación me quedé a dormir en su casa la tercera vez que me quedé a las dos de la mañana se me aparecieron dos figuras que parecían mujeres una era alta y la otra un poco más baja estaban completamente desnudas sus pieles eran más blancas que las de un muerto los cabellos eran negros como aquella sombra del pasillo de la boca sus uñas larguísimas estaban llenas de tierra y despedían un olor más nauseabundo que el riachuelo la más alta tenía erupciones en la piel la nariz larga y bolsas caídas en los ojos la más baja era más mórbidamente gorda del ombligo le salían gusanos y verrugas que poblaban todo su cuerpo se me acercaban lentamente y yo no podía moverme no decían una sola palabra pero podía escuchar sus pasos en el suelo como si tuvieran una sustancia pegajosa en las plantas de los pies sentía náuseas quería vomitar pero no me salía nada de la boca cuando llegaron a mí una me tomaba del brazo quedaba hacia donde estaban ellas y la otra del pie del mismo lado me levantaban de la cama por la fuerza y me empezaban a tironear para sacarme de la habitación me querían llevar a algún lugar maldito yo comencé entonces a tirar las piñas y patadas como podía con los miembros que tenía libres para intentar que me soltaran pero no podía de repente sentí un dolor muy grande en el pecho la más alta tenía una mano en mi pecho pensaba que me iba a morir en ese instante que me habían clavado sus uñas para arrancarme el corazón pero no fue así me desperté había sido todo un sueño caí al piso exaltado y vi que estaban en la puerta de la habitación mi novia y mi suegra mi suegro estaba al lado mío me dijo que me había pegado una piña en el pecho porque vio como yo peleaba con el aire con la nada misma pero que algo que ninguno de los tres pudo ver me había tironeado de la ropa como pude les pedí disculpas y les agradecí que se hubieran preocupado quise irme pero Verónica me pidió que me quedase mis suegros se fueron a su pieza y Verónica se acostó de nuevo conmigo y me quedó abrazándome no dormí otra vez en toda la noche a las 10 de la mañana mi novia me pidió la ropa que tenía puesta me dijo que se la daría a su tío abuelo que era cura en una parroquia cercana a la tarde me la devolvió y me dijo que su tío abuelo le ordenó que yo la usara por 48 horas que no intentara sacármela no sé qué hicieron en la parroquia pero desde ese día no volvieron a tocarme al volver a mi casa en la boca la llamé a Vane todo había comenzado con lo que había pasado con ella en aquel pasillo y con ese curandero debía saber qué había ocurrido le conté lo que había pasado en lo de Verónica y le dije que si ella tenía algo que ver con esto por celos o por lo que fuese que la cortara estúpido te pensás que necesito hacer algo de eso dos años después de que cortáramos al llamar le faltaste el respeto pero más todavía se lo faltaste a lo que vos llamás sombra no era ninguna sombra sabías es el espíritu protector que cuida mi casa para que nada o nadie me haga daño y a ninguno de los dos le gustan los irrespetuosos yo no fui la que te mandó a las chicas fue toda idea de él me dijo que algún día lo iba a hacer no pude lograr ni quería detenerlo Vane tenés que decirle que pare estoy arrepentido me pareció que el tipo era un chanta con ese portugués mal hablado y todo eso que hacía que parecían payasadas voy para allá y le pido perdón a los dos no ya es tarde el chamán murió todo hace una semana vas a tener que pagarle las consecuencias de haberle faltado el respeto a alguien que puede contactarse con ser en el más allá y peor aún vas a tener que pagarlas con mi espíritu protector y sus amigos o amigas como las que te visitaron anoche hoy diez años después de lo de la boca y ocho de lo de Florencio Varela todavía duermo con las luces encendidas por miedo a lo que no puedo ver o lo que podría llegar a ver y pasar pero todavía a veces puedo observarlos cada tanto distintas figuras están caminando cerca mío o quietas mirándome las que más miedo me siguen dando son aquellas dos mujeres que en sueños me intentaban arrastrar a algún lugar tal vez maldito cada día son más horribles sus olores son más nauseabundos y me miran cada vez más amenazantes como si estuvieran seguras de que algún día podrán llevarme con ellas arrancándome el corazón antes de partir esta historia es real la vida Héctor Mona bueno ahí como como les había comentado uno de los animes más gore a ver para la gente que no sabe lo que es gore es así como con extrema violencia con mucha sangre pero que cuenta una historia muy buena y se basa en un libro que usaron para hacer este anime se llama Another yo acá les mandé una captura del 1 al 8 con los mejores animes en lo que es el terror la paranormal y la ciencia ficción después tenés bueno Blood Mass es una chica Saiya se llama es una descendiente de vampiros es mestiza tiene mucho lo que es energías diabólicas monstruos qué sé yo fantasmas y toda esa clase de cosas que van en el mundo tan normal después tenés Bogeybob Phantom también lo mismo un poco de terror y así bueno muchos más Shigoku Jojo Kisejiu Attack on Titan está muy muy buena se las recomiendo 100% para todos aquellos que nunca vieron un anime y quieren ver algo bueno algo de excelente en sí en toda su nobleza se los recomiendo Attack on Titan así que bueno Héctor Mona lo mejor aguante la radio muy buen programa chicos la verdad siempre los escucho todos los días y bueno les mando un abrazo la vida al aire según Héctor Rossi la pop quien habla por teléfono hola buenas noches qué tal buenas noches hola Pablo te escuchamos escuchamos tu historia te vamos a contar algo que nos pasó en familia algo que la verdad que esto mira escucho respeto todas las historias sí y algunas me parecen más asombrosas que otras algunas muy muy inveretímiles sí pero estábamos acá nosotros en casa yo te digo estoy contando esto y se nos está poniendo la piel de gallina a todos estamos acá en casa estamos cenando ahora estamos todos en familia escuchando a la rata están con mis hijos estamos todos acá una noche estábamos acá dice que hay historias que dice que uno no debe sacudir los manteles afuera y esas cosas cosas de antes que nuestros padres nos contaban y nos decían ¿no? sí bueno mi hija un día una de mis hijas iba saliendo con el mantel hacia afuera y yo le digo Luna no hagas eso ¿a dónde va? ¿qué va? ¿qué te vas a hacer? ¿no parece que eso no sea hacia afuera? ay ay yo no tengo miedo yo no tengo miedo yo lo voy a hacer igual empezó a reír cuando Luna fue a abrir la puerta del patio de atrás hizo el video con la llave se nos cortó la luz de la casa uy Dios se nos cortó la luz de la casa empezamos a gritar todo mi otra hija estaba en el baño estaba bañando bañándose si escuchás las palabras son porque estamos todos acá reunidos y no te estamos contando esto y es increíble se apagó la luz de la casa absolutamente todo empezaron a gritar mis hijos y yo entre los nervios me empecé a reír porque fueron cuatro o cinco segundos y pum se prendió la luz de vuelta mi hija volvió válida del susto acá yo te cuento que acá antes vivía una señora que dicen que pases acá adentro nosotros alquíamos su casa se nos mueven a veces las cosas del lugar se me desapareció la llave de un auto un día yo tengo dentro al lado de la puerta tengo colgado un llavero se me desapareció la llave del auto Dios mío no apareció nunca más y bueno nos han pasado varias de estas cosas pero bueno te quería contar esta historia que ahora estamos escuchando acá cenando y no sabíamos estamos en incertidumbre de contar la historia porque nunca nos pasó esto y estábamos todos en familia fue increíble así que bueno bueno muchas gracias gracias por contarlo y gracias por compartir el programa todos en familia de verdad muchas gracias hola Héctor soy Laura la esposa acá de Pablo hola Laura que bueno que lo hacen en familia me mandan un video ahora cuando cortamos me mandan un video al whatsapp de ustedes escuchándonos en familia me mandan un video ahora todos juntos al whatsapp paranormal así lo compartimos así los vemos a ustedes dale dale te mandamos acá cenando en familia y bueno gracias por compartir esto y la verdad que nos dio bastante miedo nos dio bastante miedo yo me reía de los nervios pero bueno Luna no quiso dormir por dos días más o menos y me imagino siempre a veces comentamos le contamos a ellos cosas que se decían de antes de nuestras abuelas si bueno como ellos son que a veces no creen entonces siempre le contamos y que pasa estas cosas bueno entonces eso les sucedió a algunas Dios mío che les mando un beso gracias por escucharnos gracias Héctor ahora te mandamos el video dale lo espero eso chau chau la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal Héctor Rusi en la pop 101.5 hola que tal mi nombre es Pablo bueno siempre de Villa Mercedes San Luis reportándome y bueno con lo que dijo la mona sobre los anime para mi la mejor es la Death Note Kira en asesino en japonés en realidad el demonio se la deja caer al lado de él para que él la tome y él le dice podés estar si no no podés con eso dejala abandonada una semana y yo después la puedo tomar pero él no él se la queda y mata al asesino de la madre no quiero espolear más pero el anime está mejor que la película de Netflix whatsapp 11 2784 1073 quien habla en vivo por teléfono hola buenas noches hola Héctor buenas noches ¿cómo te va? ¿cómo te llamas? soy el de jueves el de jueves Pablo decime sí es que se había cortado y justo se había cortado y no pude mandar mi historia ¿cuál era la historia? bueno la historia era trataba sobre bueno ya ni me acuerdo pero pero tengo otra historia que puedo a vos te parece con todo lo que cuesta hacer esto hola radio paranormal yo soy otaku y me gusta el anime y un anime de terror es chiqui se trata de un joven que se muda a un pueblo donde casualmente tienen muchos árboles y esos árboles se convierten en ataúdes entonces sucede que aparecen muchas muertes en el pueblo y como es un pueblo pequeño tiene un solo doctor y este doctor junto con otros personajes tienen que descifrar quien está matando a todas estas personas y es muy creepy véanselo gracias por contarlo hola Héctor buenas noches el año pasado perdí a un hermano en una situación trágica una semana antes estaba acostado leyendo un mensaje en el celular era de noche en ese momento no le di importancia pero pude ver una sombra negra que cruzaba por la puerta la luz estaba encendida no quería sugestionarme ya que venía sufriendo terribles pesadillas no sé qué habrá sido pero después de ver esa sombra en la semana mataron a mi hermano y después de eso hasta hoy no volví a sufrir parálisis de sueño me despertaba agotada de tanto hacer fuerza para despertarme no sé realmente qué habrá sido espero que no suceda nunca más gracias buenas noches el programa es excelente hola gente soy Leo de San Miguel una vez mi vecino vino a jugar a mi casa a la play porque pidió parte de enfermo y no venía la enfermera que venían a mandar del trabajo de él la cuestión es que estábamos jugando a la play en mi casa con su mujer todo tipo grande y vino la enfermera y justo él sale y yo le digo que se lleve para un aparato como para que diga que se está haciendo nebulizaciones un nebulizador y en esto que baja él con el nebulizador como para hacer que me vino a pedir algo la enfermera se está yendo se está yendo así en el se va subiendo al auto y él le dice no porque fui a buscar un nebulizador y la enfermera le dice a él adelante mío no pero en la ventana me dirigieron tres nenitos que me vaya que no hay nadie y en la casa de él no había nadie y él siempre al hijo más grande esos nenitos lo echan lo echan desde su casa bueno él se tuvo que meter en un bandismo todas esas cosas que realmente no comparto pero era muy feo pasan cosas muy feas en su casa la noche de pop es paranormal por teléfono hola buenas noches hola buenas noches ¿cómo te llamás? soy Sandra soy de casero hola Sandra bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia bueno era una cosa que desde ayer les quería comentar relacionado a todo esto cuando uno habla de estas cosas cuando uno mueve estas energías paranormales cuando yo tenía 13 años aproximadamente vivía en casa de mi abuela en una quinta y vivía como en un anexo de esa quinta y entonces estaba era vacaciones me levanté muy tarde y cuando me levanto me levanto no sabía ni quién estaba en la casa ni nada y me levanto directo a bañarme cuando me voy a bañar que entro en la ducha que abro la perilla como del agua era de vidrio o sea era como un espejo se reflejaba quien estaba abriendo y veo justo detrás de mí a un hombre pelado blanco no se distinguía la forma pero era un hombre pelado y bueno aparte la sensación que me entró una sensación de pánico de todas esas energías cuando son malas uno se siente como acechado como que te van a matar y me entró mucho nervio mucho pánico y salí corriendo casi que desnuda y todo y cuando llego a la sala estaba mi abuela con la persona que le ayudaba a la limpieza y estaban hablando justamente de todas estas experiencias paranormales entonces esto es una muestra de que cuando uno a veces a mí me dio mucha rabia porque cuando me di cuenta que ellas estaban justo de esto hablando como que estaban con toda esta energía y a mí me sucedió esta experiencia claro sentís que esas energías que esa charla atrajo a estas energías claro porque qué casualidad que cuando justamente me pasa esto que salgo corriendo y llego a la sala donde estaba mi abuela y esta otra persona justo estaban hablando de esto de cosas paranormales claro gracias Sandra por estar con nosotros y por contarnos tu historia te mando un beso igualmente siempre los escucho besos besos chau chau todo el país con nosotros estamos en la pop en el 101.5 gracias a todos por escucharnos gracias por estar ahí gracias por cada día ser más del otro lado estamos felices usamos numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio los que quieren tuitear ese es el hashtag si querés hablar en vivo conmigo escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y enviámela al whatsapp paranormal el 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 hola buenas noches mi nombre es valeria esta historia pasó en gonzález catán en el kilómetro 31 en un barrio común hace muchísimos años no había tantas casas y no había tanto tanta luz digamos no había prácticamente era todo calle de tierra las casas que recién se estaban haciendo más bien casillas ya se corría un rumor sobre el tema de las vías muertas que siempre a la hora de cuatro y media más o menos entre las tres y las cuatro y media aparecía algo en las vías muertas que atacaba a las personas las golpeaba nosotros con mi hermana íbamos a trabajar las cuatro y media de la mañana decidimos ir esa mañana por ahí nunca íbamos por ahí esa mañana decidimos ir por ahí cuando estábamos aproximados aproximadas ya ya en prácticamente en la vía muerta vemos como un bulto que se logramos ver un bulto que se movía ¿no? y cada vez se hacía más grande y cada vez se hacía más grande y cada vez más grande y nosotros cada vez más próximas entonces le digo a mi hermana mira ¿qué es eso? y mi hermana me agarra del brazo y esa cosa se hizo gigantesca me agarra del brazo y me dice corre empezamos a correr corrimos como dos cuadras ponele hasta que llegamos a una esquina que era la esquina de nuestra casa que si había luz y ese bulto automáticamente desapareció bueno esto fue real le ha pasado a mucha gente que nosotros después charlando con los vecinos con los del barrio nos dijeron que sí que esto ha pasado muchas veces esta historia en el teléfono directo ¿quién habla? buenas noches hola buenas noches si ¿cómo te llamas? Camila Camila bienvenida Camila te escuchamos escuchamos tu historia sí me pasaron un montón de cosas pero cuando tenía más o menos cuatro o cinco años estaba si no basta estaba acostada en la pieza vivía con mi abuela y era como las seis y era como las seis y siete de la mañana más o menos escuché a mi mamá con mi abuela de fondo que estaba peleando y había una ventana enfrente de mi cama era una cucheta y de repente veo que había una sombra negra que me estaba mirando un hombre me identificaba como que era pelado y era un hombre que me miraba me empezó a agarrar miedo y sentí que la sauna y la frazada me la iban sacando y bueno y yo me tapaba y cerraba los ojos no quería mirar la ventana después de eso siento que me sacan la frazada de una y me siento en la cama y me hacen mirar al hombre ese o sea no sé me siento sola no manejaba mi cuerpo empecé a temblar y gritaba gritaba mamá mamá bueno fue mi mamá me dijo que me había pasado le dije que estaba el hombre estaba el hombre no me creía me dice ay Camila dormí qué sé yo dormí que es temprano me decía y le digo no mamá está el hombre está el hombre y bueno nada nuevamente me acuesta me tapa me dice bueno descansa descansa que es temprano que sé yo otra vez siento que me sacan la frazada con la sábana el cuerpo se me sienta mira la ventana estaba el hombre que me estaba mirando mi cuerpo empieza a temblar y yo cierro los ojos fuertes y empiezo a gritar otra vez ay mamá me saca empiezo a arrancar tenías colgado en las paredes muñecas peluches empiezo a arrancar todo eso y le digo me están mirando me están mirando y mamá me tapa los ojos con mi abuela y me llevan a la pieza de mi abuela bueno habrá pasado una semana por ahí se fueron todos y me habían dejado tomando la leche en la cama y mi abuela me dijo voy a apagar la luz y vengo ahí a dos cuadras viene mi tío el de al lado y me llama cuando me llama por el portón yo estaba en la pieza que la ventana daba al patio yo veía que me llamaba él y miro el pasillo donde tenía que pasar para ir a la cocina y abrir la casa y veo la sombra que sale de la pieza esa donde me había pasado eso caminando me mira porque encima veo los ojos me mira y se va para la cocina mi cuerpo no respondía o sea me congelé directamente y empecé a gritar saltó el portón rompió la puerta y entró y se enojó o sea con mi mamá porque me habían dejado sola pero nunca me pudieron decir nunca nadie por qué veo todas estas cosas o siento o sueño que muere alguien y después muere claro todas esas cosas gracias por compartirlo con nosotros no de nada te mando un beso un beso chau chau si quieren ser parte del programa podes grabar el audio y lo mandas por whatsapp al 11 27 84 10 73 en australia se viralizó este audio que es la grabación de un baby call el baby call es un sistema como de handis donde uno queda al lado de la cuna del bebé y el otro lo tienen los padres para monitorear si el chico se despierta de noche escuchen la grabación de este baby call de un chico que obviamente de noche la pasaba mal escuchen escuchan no escucharon eso no escucharon eso no la grabación de un baby call me metí para que no crean que se cortó la transmisión se cagaron todos no no me metí arriba del audio para que no pensaran que se cortó la transmisión de la radio fuerte no se escucha una respiración sonidos guturales no lo voy a poner de nuevo solamente porque me genera una tensión y casi un dolor de cabeza raro este audio pero lo escucharon que escucharon 11 27 84 10 73 el whatsapp paranormal abierto para vos 11 27 84 10 73 Héctor muy buenas noches para todos les envío un relato que no es algo que me sucedió a mí sino a mi padre cuando él tenía 20 años a principios de la década de los 60 en Baigorria 20 kilómetros de Junín provincia de Buenos Aires volvía de un baile a las 3 de la madrugada e iba a dormir a la casa de unos tíos ya que le quedaba más cerca al llegar a una esquina la sombra de un hombre ascendió por el medio de la calle por ese entonces sin asfaltar caminó a la par de mi papá que iba por la vereda él confundido y muy asustado trató de actuar normalmente como si no lo hubiese visto la sombra lo acompañó hasta la otra esquina donde descendió como si bajara por una escalera hundiéndose en la tierra mi papá corrió hasta la casa de sus tíos quienes para su sorpresa le creyeron todo lo que había sucedido porque a su hijo el primo de mi padre también se le había parecido una madrugada al parecer tiempo atrás hubo una pelea en la esquina en la que apareció la silueta y un hombre fue apuñalado caminó como pudo agonizante y cayó sin vida en la otra esquina ellos creían que a quien pasara a la hora de su muerte por esa calle el fantasma de ese señor los acompañaría la historia es real hola que tal buenas noches a todos en la radio y bueno los saludo desde 11 estoy en un garage bueno mi historia transcurre hace tiempo hoy tengo 32 años fue aproximadamente cuando tenía 12 años que veníamos de un ensayo en un grupo musical con mi hermano mi hermano tiene 5 años más que yo en ese momento tenía 16 17 y estábamos llegando a mi casa tenemos a mi tía que vive enfrente de nuestra casa que siempre nos pareció que en algo raro andaba esto viene al caso porque cuando estábamos por llegar estamos caminando por la calle él me frena de repente con una mano en el pecho y yo le empiezo a preguntar que le pasa y su mirada quedó atónita mirando hacia el balcón de la casa de mi tía que vive enfrente de nuestra casa y yo no comprendía lo que le pasaba y me señaló me llevó a señalar porque no llegó a decirme que era lo que pasaba y bueno cuando miro hacia donde estaba mirando él había una clase de espectro caminando por la pared literalmente por la pared hasta llegar al balcón de la casa de mi tía y de ahí empezó a subir de vuelta por la pared hacia la parte del techo o sea caminó aproximadamente de 4 a 5 metros por la pared tenía una figura muy rara vestido negro era toda blanca alto alto o alta pelo largo negro y bueno esa es mi historia espero que les haya gustado un saludo para todos buena noche Héctor quería mandar un mensaje algo que me ha pasado a mi hace y a mi médico hace 20 minutos 25 minutos veníamos escuchando al hombre ese que venía contando la historia de su auto que escuchaba un rito de un animal que estaba con taquicardia con el médico veníamos cagándonos de risa diga este tiene taquicardia somos enfermeros yo soy enfermero y el médico veníamos a hacer un servicio a Burlingham desde Palomar bueno en eso que veníamos pasando por el puente de de túnel que tiene acá Palomar las luces empezaron a apagar y prender y apagar y prender le digo mirá lo paranormal y el doc seguía diciendo este hombre tiene taquicardia vamos a llamar a la ambulancia veníamos cargándonos no riendo no normal cuando en ese momento cuando estamos haciendo decimos dos tres dos kilómetros de ahí del puente del túnel de Palomar se nos pincha la rueda es algo anormal no paranormal algo de loco no sabe así que estamos tirados con el doc ahora en este momento con la ambulancia escuchando la radio y con las ruedas pinchadas de nuestro móvil o sea y tomando mate porque justo habíamos cargado termo y bueno acá queremos contarte esa historia gracias matías del móvil 33 de mel estás en la pop escuchando a Héctor Rosy los mufo el chabón los recontra mufo quien habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches bueno ¿estás ahí en vivo? paranormal ¿no? Héctor soy Diego de Valentina Alcina esta mañana me pasó algo muy paranormal le sueño a mi madre fallecida hace dos años ella se veía más joven y bien contenta yo me pongo a llorar esto sucedió en una plaza el sueño cerca de mi casa cuando le cuento al primo hermano de ella me dice deja no me cuentes más ya sé dónde la viste en tu sueño la viste en la plaza me contó que esa misma mañana él sacó a pasear a su perro tipo 6 de la mañana y cuando llegaron a la plaza el perro movía la cola como si estuviera alguien y mi primo sintió a mi madre creer o reventar hola trasnoche paranormal somos los policías de acá de Lomas bueno queremos contar una historia que nos pasó a mí y a mi compañera patrullando la ribera del riachuelo de altura puente de la noria vemos que un hombre venía caminando por la vera entra caminando adentro del agua hasta las rodillas y se empieza a sumergir hasta desaparecer nos preocupamos y nos acercamos y empezamos a ver que del lado de enfrente había ruidos de agua de como que alguien caminaba y era esta persona que como que estaba del otro lado afuera en la vera así si es y bueno nada preocupados convocamos otro móvil del otro lado del riachuelo y el mismo desapareció se desapareció en el aire no se vio más así que bueno nada esa es nuestra historia la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop ciento uno cinco Hola chicos mi nombre es Andrea hoy es la primera vez que escucho el programa y quería contarles mi experiencia nosotros somos un matrimonio tenemos dos hijos en su momento teníamos uno solo en el 2010 tuvimos que vender una casa porque nos empezaron a pasar cosas muy extrañas como tener sombras o penumbras que nos envolvían como tener sensación de que nos observaban a mi hijo lo han agarrado del cuello a mis sobrinas que se han quedado a dormir los han agarrado los han agarrado de los pelos y de día sentíamos si estábamos en el quincho en el fondo sentíamos llorar a un bebé que en mi casa no había ningún bebé y de noche aprendimos a dormir con las luces prendidas porque escuchábamos como arrastraban los pies un día vi pasar una sombra en el parque y bueno hice una promesa de que si no nos molestaban en cuanto pudiéramos nos mudábamos y en 10 días vendí la casa y listo ahora vivimos todos tranquilos hashtag de 2024 pop radio que tremendo y que verdadero es que hay casas embrujadas que tienen energía energía horrible energía densa ¿quién habla por teléfono? hola buenas noches hola buenas noches bueno hola muy buenas noches yo les quería contar hace muchos años atrás trabajaba en la facultad de derecho que estuve quedada en la calle del libertador y ahí venía a Figueroa de Corta me acuerdo que habíamos cerrado todo por el tema feriado por el 12 de octubre estábamos solamente el personal de seguridad de los cuales que por cámaras se iluye que en el pasillo por el pasillo de la memoria que es el pasillo donde están los recuerdos como el sillón de Rivadavia y más ministerios nuestras compañeras que estaban en el subsuelo donde estaban las cámaras visualizan que hay un nombre en los pasillos siendo que la facultad estaba totalmente cerrada cuando nos vamos aproximando tanto mi compañero como yo que la única forma de acceder eran las escaleras laterales hacia dicha posición nos comunica que nos compañera que nos ve por cámara que nosotros estamos entrando y nos indica que estaba a la mitad de nosotros dos y cuando nos vamos aproximando escuchamos el grito de nuestra compañera que nos diluye y nos dice y nos informa que ve cuando mi compañero lo atraviesa de lado a lado a la persona que ella estaba mirando por cámaras y se escucha el grito y cuando vamos a revisar las cámaras pues sabremos que era el cierto era una tercera persona vestida con ropa de limpieza que las cámaras los tomaban como que si estuviera ahí limpiando y se ve cuando mi compañero lo atraviesa de lado a lado también nos ha pasado en el mismo lugar con una mujer que sale del ascensor que las puertas se abren suena del ascensor y sale todo se visualiza con cámara pero ese ascensor no anda hace muchos años dios quien habla por teléfono hola buenas noches buenas noches estás en vivo hola 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 buenas noches ¿cómo te llamás? me llamo Raúl soy de Paso del Rey Héctor hola Raúl bienvenido querido te escuchamos escuchamos tu historia mira a mí me pasó esto hace como 10 años yo tenía me separé de la pareja que yo tenía y mi cuñada me dijo que me fuera a vivir con ella ella estaba con una pareja esta pareja a su vez tenía una chica paraguaya que hacía la limpieza que a su vez salía con él también aparentemente y como él la dejó por mi cuñada mi ex cuñada le hizo una maldición de que nunca iba a poder estar en paz en eso mi cuñada mi ex cuñada se va a vivir con él y me quedo yo en el departamento solo entonces un día a la noche estaba yo dormido ya y empiezo a sentir donde estaba el televisor de costado porque él dormía en esa cama todas unas luces rojas y una cara así de diabólica se empezaron a levantar las cortinas de las ventanas y me decía te vine a buscar te vine a buscar yo empecé a orar y sucedió era yo al que había si se está entrecortando un poquito la comunicación vos me escuchás en orden como no estaba antes si para que no te entendí no te entendí el final porque se entrecortó qué fue lo último que nos contaste bueno que después que que yo empiezo a orar y escuchan mi voz de que yo no era si desaparece ay 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 y se vuelve toda la casa a la normalidad como estaba dios gracias por contar tu historia y es el día de hoy que ese hombre que estaba muy bien de salud a los 6 meses murió de cáncer en los huesos creer o reventar como se dice vulgarmente te mando un abrazo y gracias por el programa que hacen es excelente gracias por escucharnos un abrazo grande no gracias a vos chau chau bueno últimos minutitos antes de llegar a las 12 de la noche qué nochecita mamita querida si quieren salir al aire en vivo escribí la palabra vivo y envíala ponele vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 1073 al whatsapp paranormal vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 1073 hola Héctor mira quiero contarte esta historia que me pasó hace unos años bueno yo salía a trabajar tarde y tomaba el último tren que salía de plaza constitución que era a las 11 de la noche y bueno estábamos parados en el andén para salir estaba con una amiga yo y salíamos del andén 11 no me voy a olvidar que es uno de los últimos andenes antes de que del tren que sale para Mar del Plata es uno de los últimos y bueno el andén el andén siguiente estaba vacío el último y se veía la puerta del costado del andén constitución entonces este de esa puerta ingresa una señora vestida antigua yo pensé que era un disfraz porque era muy perfecto para hacer disfraz una mujer antigua con una pollera antigua blanca caminaba apurada como si fuese a tomar el tren y le digo a mi amiga mira mira esa señora que linda le digo porque me llamó mucho la atención el vestido que tenía que hermosa entonces la miramos entre las dos pensando que era una señora disfrazada y mientras las estábamos mirando la señora empezó a correr porque se iba al tren y llegando ya nuestro tren que estaba partiendo desapareció en el andén yo creo que tiene que haberla visto mucha gente el tren a esa hora no iba muy lleno pero la señora desapareció en el andén así que bueno esa es mi historia les mando un beso historias reales contadas en primera persona la noche paranormal saben que estamos en vivo quien habla por teléfono hola buenas noches que tal buenas noches Marcelo hola Marcelo te escuchamos escuchamos tu historia bueno esta es más que nada una consulta para el maestro esta historia le pasó esta historia le pasó a un primo mío que se llama Román él es oriundo de la provincia corriente más precisamente del departamento de paso de los libres este muchacho trabaja en ese tiempo trabajaba con su papá en mi tío en el campo en varios campos todos del mismo dueño este trabajos rurales hacían y los fines de semana se iban a las casas bueno en un momento este mi tío no podía ir a buscarlo porque había tenido problemas con su vehículo y bueno este lo llamó por teléfono un viernes a la tarde le dijo que se busque la manera de volverse para porque él no podía ir a buscarlo así que pidió prestado un caballo y le dijeron que vaya de a caballo hasta a mitad de camino y que después lo suelte porque era un caballo manso y se volvía solo porque lo iban a necesitar así que llegó hasta ese lugar que es un paso que es todo en el medio del campo es un paso un camino rural que es atravesado por un arroyo y ese paso se puede pasar caminando tranquilamente porque no es hondo es una parte que es un arenal es playo bueno soltó el caballo para que se vuelva se volvió él se sacó el calzado se arremangó el pantalón calzado a la mochila mochila a la espalda y empezó a cruzar es un charco debe tener unos 20 metros en el nivel normal y cuando está terminando de cruzar escucha un chapoteo en el agua y es lo primero que pensó que era un carpincho en esa zona hay muchos carpinchos y además es sustento de unos cuantos lo primero que pensó que era un bicho de estos y que si lo agarraba lo mataba lo limpiaba y se lo llevaba y cuando se da vuelta no era ni carpincho no era ni yacaré no era ningún bicho era era un hombre todo vestido de negro según lo que contaba él que salía de adentro de esa arena de esa agua de ese barro que estaba saliendo de ahí adentro y que le llamó la atención de que no tenía cabeza y y para mejor esta persona este ser que salió de ahí le hablaba comprendió muchísimo y lo que le decía era que él tenía que ir con él que él lo iba a llevar que su lugar estaba ahí abajo y que vaya con él que iba a estar mucho mejor y insistía con eso y mi primo cuando vio vio que no era nada nada normal este le contestó le dijo no no yo me tengo que ir porque tengo cosas que hacer tengo cosas que hacer en casa y esta cosa le seguía insistiendo le seguía insistiendo y como vio que no no iba a poder razonar entonces agarró se dio vuelta y siguió caminando y empezó a caminar porque se había parado empezó a caminar y esta cosa y esta cosa por atrás de él insistiéndole que vaya con él que iba a estar mejor que ese era su lugar y mi primo lo que atinó a hacer inmediatamente es ponerse a rezar Padre Nuestro y Ave María y Padre Nuestro y Ave María uno atrás del otro y siguió caminando y esta cosa por atrás de él y hasta que llegó para ir a la casa tenía que pasar por la casa de otro tío mío que vive ahí en el campo y el camino de él a partir de ese lugar eran aproximadamente unas tres horas de caminata caminata una caminata tranquila tampoco apurada ni nada de eso sino una caminata tranquila eran aproximadamente unas tres horas porque yo conozco ese lugar yo lo sé porque hemos ido a pescar y a cazar y todo por ahí y conozco mucho esos lugares y llegó como a las siete de la tarde y él había empezado la caminata a las ocho de la mañana cuando mi tío que pasa por la puerta de la casa lo llama y le dice vení Román vení tomate un trago de anís que hace frío bueno y voy y mi tío lo vio cuando entró a la casa lo vio lo notó raro y mi tío era una especie de llamando él sabía muchas cosas de remedios caseros aparte hacía imposición de manos y todas esas cosas lo vio y le preguntó ¿a vos qué te pasó? vos venías asustado no, nada dale, contame porque a vos te pasó algo y le contó lo que le había pasado y quedó asombrado mi tío también por lo que le había contado y le dice ¿qué será eso que te salió ahí? no, la verdad que no sé pero me hizo caminar todo el día mirá la hora que es yo recién estoy llegando y no sé por dónde anduve ¿cómo no sé? no sé por dónde anduve yo lo único que sé es que caminé todo el día y cuando estaba llegando acá se ve que se dio cuenta que no iba a ir con él y me pegó un grito en el oído que me dejó aturdido así que mi tío le hizo imposición de manos en la cabeza y oraba también y rezaba imposición de manos en la espalda en el hombro era como el medio cuando hacía el manos bueno que a eso porque yo lo he visto y bueno y ahí se fue a la casa pero nosotros después me contó mi tío no me contó mi primo me contó mi tío eso y nos quedamos pensando a ver qué podía haber sido lo que lo que había pasado con él y nuestra deducción conociendo la zona y eso nosotros le atribuimos eso y otro montón de de hechos paranormales que se ven en esa zona al acontecimiento bélico que hubo hace más de 100 más de 100 años que fue la guerra del Paraguay en esas zonas se dio la famosa batalla de Yatay justamente ese es el arroyo de Yatay que va ahí que pasa por ahí y desemboca en el río Uruguay y nosotros le atribuimos a eso todas esas cosas porque la verdad que se ven muchísimas cosas cosas raras y yo he escuchado muchas historias pero como lo que le pasó a este muchacho la verdad que en mi vida había escuchado una cosa similar y la pregunta es a ver si si estamos acertados con nuestra deducción o o o no eso lo va a saber el el doctor Laceras a ver si él me puede se lo planteó a ver si él me puede me puede guiar un poco a ver qué fue lo que pasó con eso gracias querido por estar con nosotros te mando un abrazo grande buenísimo el programa gracias hasta luego chau chau llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de la maldición del edificio Dakota en la esquina noroeste de la calle 72 y el Central Park en la ciudad de Nueva York Manhattan se alza el famoso edificio Dakota construido entre 1880 y 1884 con una clara influencia de la arquitectura francesa aunque sus tejados balcones parecen corresponder al estilo renacentista alemán el Dakota tenía en sus inicios 65 departaments ninguno igual al otro y a los cuales se accedía por escaleras y ascensores situados en las esquinas del edificio cuando la zona de Manhattan comenzó su rápida expansión hacia el norte y los precios de las propiedades se dispararon el edificio adquirió una marcada exclusividad lo que lo llenó de personajes ilustres sin embargo el edificio Dakota no solo es famoso por albergar personajes célebres sino que también por estar estrechamente vinculado a supuestas prácticas de magia negra satanismo brujería y hechos de sangre antes de su construcción de hecho se decía que el emplazamiento donde se levantó el edificio en los tiempos en que Estados Unidos era colonia británica había sido un lugar donde se reunían adoradores del diablo curiosamente el edificio se encuentra ubicado frente a las oficinas de la sociedad de fenómenos psíquicos de Nueva York el Dakota siempre ha atraído a propietarios con buen gusto y mucho dinero entre los nombres que han sido huéspedes de este distinguido conjunto habitacional figuran celebridades tales como Jennifer Lopez Sting Bono de U2 y Mark Anthony entre muchos otros la negra historia del edificio Dakota comenzó oficialmente a principios del siglo XX cuando llegó a vivir allí uno de sus más oscuros moradores Aleister Crowley un famoso ocultista y filósofo británico que supuestamente llevó a cabo en el lugar rituales de magia negra los cuales habrían engendrado un núcleo de fuerzas maléficas que perduran hasta el día de hoy años más tarde viviría en el edificio Dakota el actor de cine de terror Boris Karloff quien se haría famoso por su memorable interpretación de la criatura de la película Frankenstein Karloff por cierto habría participado en varias veladas de espiritismo en su departamento donde se invocaba a toda clase de espíritus atormentados se asegura que después del fallecimiento de Karloff varios vecinos reportaron haber visto el fantasma del actor deambulando por el edificio además de otros aterradores fenómenos de poltergeist sin embargo una de las peores tragedias del edificio Dakota fue la del director Roman Polanski en 1967 el director polaco Roman Polanski que ya había llamado la atención de Hollywood por sus cintas repulsión la danza de los vampiros y el cuchillo en el agua eligió las dependencias interiores del edificio Dakota para rodar su nueva película El bebé de Rose Marie cinta que se convertiría en un clásico absoluto del cine de terror y que relataba como una inocente mujer encarnada por la actriz Mia Farrow era elegida por un grupo satanista para que engendrara y diera a luz al hijo del diablo en el rodaje se habrían reportado diversos incidentes que afectaron a miembros del equipo como el desequilibrio nervioso que afectó a la actriz Mia Farrow crisis que le habría significado su ruptura con su esposo Frank Sinatra también se afirmó que mientras se rodaba la cinta se instaló en el edificio Dakota Anton LaVey quien había fundado la iglesia satánica norteamericana el 30 de abril de 1966 proclamándose posteriormente como el papa negro LaVey decía cuando uno aprende a derramar su odio sobre aquellos que lo merecen se libera de sus sentimientos malignos y ya no necesita descargar su furia contenida sobre las personas a quienes aman como el rodaje de la película El Bebé de Rosemarie estaba convirtiendo a Dakota en un foco de atención al desvelarse por la prensa las connotaciones mágicas y ocultas que el inmueble poseía diversos grupos de practicantes de magia negra y de sectas satánicas se congregaron ante el edificio para amenazar a Polanski y su equipo querían impedir al parecer que la película se llevara a cabo y que su oscuro mundo oculto de rituales y misas negras fuera revelado al gran público entre los personajes que lanzaron insultos y maldiciones a Polanski y su equipo se encontraba el tristemente célebre Charles Manson el hombre que tiempo después y con varios miembros de su secta se encargaría de convertir en realidad las amenazas en efecto el 8 de agosto de 1969 alrededor de esta hora hace exactamente 48 años tres miembros de la familia la secta satánica fundada por Manson ingresaron a la mansión ubicada en la calle Cielo Drive de Hollywood donde asesinaron a cinco personas entre ellas se encontraba la bella actriz Sharon Tate esposa de Roman Polanski quien tenía en ese momento ocho meses y medio de embarazo los asesinos aparte de atacar a Tate le seccionaron los pechos con un cuchillo y dejar que se desangrara en el suelo escribieron en la pared con la sangre de las víctimas la palabra cerdo y referencias a la canción Helter Skelter uno de los temas incluidos en el disco álbum blanco de los Beatles Manson sería capturado posteriormente por la policía y sentenciado en 1971 a la pena de muerte sin embargo por alguna extraña razón la pena le fue conmutada a cadena perpetua en la prisión de Corcoran California lugar donde permanece hasta hoy el edificio Dakota todavía tenía más víctimas a principios de los 80 el edificio Dakota iba a estar nuevamente en las páginas de los diarios de todo el mundo en 1980 el vidente médium Alexa News mientras se encontraba en los despachos de la sociedad americana psíquica frente al edificio Dakota ante las cámaras de la televisión hizo una asombrosa predicción para el programa Fenómenos Inexplicables una estrella célebre del mundo del rock va a morir de forma insólita y digo insólita porque habrá algo extraño en esa muerte que afectará a miles de personas por la gran popularidad de la víctima la predicción de Tanao que desató en su momento varias risas de incredulidad y fue emitida por televisión el día 5 de diciembre se cumplió indefectiblemente tres días después en la tarde del 8 de diciembre de 1980 una de las fechas más funestas en la historia de la música ese día el famoso músico inglés John Lennon guitarrista cantante y compositor de los Beatles que se había mudado en 1978 al edificio Dakota con su esposa Yoko Ono y su hijo acababa de llegar a su hogar después de haber estado todo el día en los estudios de grabación cuando el ex Beatle se aprestaba a entrar al edificio Dakota un joven de 25 años armado con una pistola de 38 milímetros y un ejemplar del libro El guardián entre el centeno le disparó cinco balazos a quemarropa Lo increíble es que Lennon ese mismo día en la mañana le había firmado un autógrafo a su misterioso asesino su nombre Mark David Chapman un desequilibrado que se había obsesionado con Lennon y su música Chapman tras ser arrestado por la policía y confesar de inmediato su crimen fue sentenciado a cumplir una pena de cadena perpetua en la prisión de Attica en el estado de Nueva York otra víctima de la maldición del Dakota pero para cerrar más aquí en la historia el testimonio de un visitante mexicano que se hospedó con su esposa en el Dakota en diciembre de 2015 renueva el misterio y lo macabro en primera persona estábamos recorriendo los pasillos del primer piso cuando se cortó la energía eléctrica y el grupo generador falló serían las 3 AM volvimos a la habitación y al ingresar en el medio del cuarto sobre la cama había una anciana desdentada con cabellos largos y canosos encorvada y en posición animal se movía como un perro levantó su cabeza y empezó a gritar desaforadamente señaló a mi mujer en ese momento ella se quedó paralizada los dos la vimos mi esposa en ese instante empezó a convulsionar y cayó desmayada les juro que lo que vi ahí no tiene explicación yo estaba paralizado la anciana se bajó de la cama y caminando como un perro se subió sobre el cuerpo de mi mujer la abrazó y se desvaneció se esfumó llevamos a mi mujer al hospital y cuando se despertó en la cama internada me dijo que no recordaba nada de lo que vivimos en el Dakota un mes después ya en nuestra casa en México en plena madrugada me desperté sobresaltado y mi mujer no estaba en la cama cuando salí a buscarla a la cocina me tomó por la espalda y me dio nueve puñaladas estoy vivo de casualidad mi mujer murió porque acto seguido se cortó el cuello siempre supe lo que pasó en el Dakota ese espíritu maligno se le incorporó a mi mujer y tomó su voluntad para siempre hasta matarla los lugares malditos son malditos porque encierran espíritus oscuros que sólo pueden salir poseyendo a las personas que los van a visitar estás en la pop escuchando a Héctor Rosil hola Héctor muy buena la radio te escucho todos los días de 20 a 24 excelente cuando no puedo te escucho el otro día por youtube quiero contarte una historia yo salí de la casa de mis padres hace 7 años y bueno en esa casa además de eso vivía mi abuela paterna y nosotros nunca tuvimos una muy buena relación en fin el hecho es que aproximadamente hace un año ella muere y con el pasar de los meses yo viajo y regreso a visitar a mis papás cuando llego a la casa y me siento en el comedor al final de la casa digamos en la parte lejos veo a mi abuela y la veo con un con un vestido y bueno luego le digo a mi mamá mamá acabo de ver a mi abuela y está con un vestido así así asá es blanco le di toda la descripción del vestido entonces ella me dijo no le puedo creer me dijo déjeme yo le muestro algo y usted me dice si es es el vestido entonces fue rebuscó dentro de unas bolsas unas maletas y ahí estaba ese vestido y yo le dije con eso así fue que lo vi mamá entonces me dijo este vestido se lo iban a llevar lo íbamos a regalar pero pero al fin no lo regalamos y está aquí yo le dije ese vestido con ese vestido yo vi a mi abuela luego en las noches yo estuve aproximadamente unas dos semanas en la casa de mis padres en las noches salía al patio a fumar cigarrillos y veía cerca de un portón que hay de la casa veía que el gato que tenemos se sentaba entonces yo salía a fumar a esos a las once doce de la noche una de la mañana y siempre veía al gato sentado en ese punto no debería estar ahí porque la casa es muy grande y podría estar en cualquier lugar pero siempre estaba ahí muy extraño y siempre yo tenía una sensación de que alguien me miraba faltando dos noches para para irme a la casa de mis padres voy a salir a fumar y veo a mi abuela en el mismo lugar donde el gato se sentaba todos los días al otro día le digo a mi mamá y mi mamá me dice tal vez es que su abuela está muy apegada a la casa o algo o tal vez vino a despedirse de usted esta es mi historia Héctor y bueno un saludo para todos y luego te cuento otras historias que tengo también muy paranormales ok un abrazo chau chau hashtag de 2024 hola Héctor como te va mira yo soy camionero en la zona de los cardales nosotros viajamos al interior nosotros que te iba a decir mira el tema pasó así yo estaba llegando estaba estaba haciendo la ruta que va de río cuarto que es la 36 que va para el lado de nachel la verdad que soy muy acéptico no creo mucho lo que es lo paranormal y todo eso te voy a ser totalmente sincero pero ese día es como que me cambió un poco la percepción de lo que me pasó eran como las 3 de la mañana y a la altura 30 kilómetros antes de nachel bueno hay como una montaña en realidad el camino es todo oscuro y sabes que se me apareció se me apareció un muchacho andando a caballo y yo en voz salta dije wow un muchacho andando a caballo hasta ahora porque era como las 3 de la mañana en el medio de la nada y vos sabés que se me empezó a diluir a diluir y se me hizo como una brisa y no lo vi más la verdad que eso me impactó porque nunca en mi vida me había pasado algo de esa semejanza ¿no? y bueno esa es mi historia bueno después cuando pasé de vuelta con mi señora que yo llevé a mi señora en otro viaje es una locura ¿no? había como un monolito de algo de algo como un santuario en el lugar donde me paso el avistamiento estás en la pop escuchando a Héctor Rosy gracias a todos por estar con nosotros hasta las 12 de la noche historias en primera persona ¿quién habla por teléfono? hola buenas noches ¿soy yo? ¿cómo te llamas? yo me llamo Cintia hola Cintia ¿de dónde? yo soy de Jujuy pero vivo en Buenos Aires así que por si me querés sacar la tonada me voy a sacar de ningún lado perfecto bueno escúchame y la historia que nos vas a contar ¿dónde pasó? ¿acá o en Jujuy? acá acá en zona norte en La Lucila en provincia te escuchamos bueno te cuento esta historia una vez yo hace 13 años atrás vivía en esa casa y me fui a hacer tirar las cartas por una señora porque nada me gustaba el tarot y eso y cuando fui a preguntar por otra cosa nada trabajo amor y eso y cuando ella me ve me dice se empezó a poner súper mal y me dice vos te tenés que ir de esa casa donde estás viviendo con tu hijo porque corren peligro de vida o sea se van a morir yo la miré y le dije nada o sea me la había recomendado una amiga y dije está loca me voy y le digo no no te creo y me dice no no y empieza a tirar cartas 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 dice te tenés que ir urgente te corres peligro vos y tu hijo corren peligro y ella me dijo mi hijo y yo no había hablado y digo bueno a ver qué pasa y me dice pero vos no te das cuenta de todo lo que pasa ahí no nada le digo yo no no doy cuenta de nada dice ¿tienes mascotas? sí ¿no te pasó algo con tus mascotas? ¿no se murió alguna mascota? ¿no pasó algo? y le dije sí se me murió un perro y al otro perro lo tuve que mandar a la casa de mi hermana en el norte porque no pagaba de aullar los vecinos me hicieron una denuncia en la municipalidad ok tu hijo no se accidentó en esa casa no se cayó ven los chicos se caen todos los chicos le digo me dice sí pero pasó algo sí le hicieron 14 puntos en el brazo le vino el primo el otro día se cayó por las escaleras la motora del hospital ajá me dice y no no sentí ruidos algo me renunció la señora que trabaja en casa con cama porque mi hijo era muy chiquito yo me había separado me renunció porque me dijo que en mi casa habían fantasmas que le tiraban los pies de noche que le tocaban que se hacían ruidos pero yo le dije bueno listo andate o sea pensé que me estaba diciendo cualquier cosa me dice andate de ahí yo esa casa la alquilaba que fue lo primero que me preguntó y digo pero yo renové recién voy a perder el depósito la señal me ha adelantado no me puedo ir quiero ir de acá le digo habla con el propietario y me agarró la mano y me dijo decile me voy de esta casa porque vos ya sabes porque devolveme el depósito que me tengo que ir porque me estoy sintiendo mal y están pasando cosas le digo pero es un tipo que conozco hace un montón de tiempo pues le alquilo hace como 5 años me va a cagar de risa me dice no hacelo hice eso porque cuando yo salí de ahí dije a donde vine no no voy a creer en estas cosas que se yo y empecé a hacer memoria de todo lo que estaba pasando en mi casa de las dos mascotas que tenía de los accidentes que había pasado mi hijo de que me había divorciado de que empecé a averiguar en el barrio de que en esa casa había vivido este señor antes que la mujer había muerto en esa casa que el hijo había muerto en esa casa cosas así y me empecé como a sugestionar ¿viste? bueno la cuestión de que de que me mudé me mudé a otro departamento te la quiero hacer corta y pasa el tiempo y ah al dueño le dije me voy de acá porque vos ya sabes por qué me tengo que ir y me dijo sí, sí te entiendo y me devolvió toda la plata nunca me preguntó más nada nunca más lo vi y pasa el tiempo un año y yo seguía recibiendo correspondencia me mudé cerca de ahí la señora de esa casa me llama y me dice ay tengo correspondencia tuya le dije al propietario me dio tu teléfono pasé a buscarla al año siguiente la misma mujer este yo pagaba por pago mis cuentas la luz y venía pagando la luz de esa casa me equivoqué y no pagué la mía me cortaron mi luz entonces ahí me doy cuenta que estaba pagando la luz de esa casa claro, claro entonces la llamo a la mujer y le digo escuchame disculpame pero sabes que me pasó esto me debes 20.000 pesos del último año que pagué la luz ponerme dijo sí, sí pasa a buscar ¿cuándo pasas? mañana sí, sí pasa a buscarlo me dijo pero raro cuando voy la misma señora que el año anterior me dio la correspondencia estaba 20 kilos menos con un pañuelito en la cabeza sin cabello o sea un cáncer galopante me abrió la puerta y me dijo te imaginarás que yo ni cuenta me di que no pagaba la luz que la pagaba vos perdón me dio la plata yo la admiré me quedé helada y le dije wow o sea dice mi hija se está ocupando de todo digo bueno y me fui y no me animé a decirle andaste de acá o sea qué bárbaro che pero oíme tuviste que ir esa casa esa casa existe esa casa existe yo paso a veces caminando por ahí porque me voy cerca está en la estación de tren la lucida cerca de ahí no te voy a decir adónde no está bien pero escúchame ahora vive alguien ahí sí vive la hija de esta señora que falleció hace como tres años y yo ¿sabes qué me pasa? cuando yo escucho tu programa esto yo lo sé y lo sabe poca gente lo sabe Antonia que yo te mandé un print de pantalla te dije esta historia es real porque esa hace un tiempo me escribió me dijo hola y te acordás la casa de los fantasmas porque cuando yo me mudé la llamé a Antonia le dije Antonia ahora te creo lo que me decís querés venir a trabajar conmigo de vuelta y la señora vino y ahí con más libertad me contó más cosas esta señora que me tiró las cartas me dijo mira estos fenómenos los sienten los niños las mascotas las personas no tan mentales como tan intelectual yo soy muy escéptica o era mejor dicho estaba cerrada pero eso no no significaba que no te pasaron las cosas las cosas pasaban en mi cara pero yo te justificaba mi hijo es chico llora de noche se asusta bueno quien no llora la mukava me miente que el fantasma no se que y bueno se quiere ir porque encontró novio no se yo los perros murió un perro bueno se murió los perros se mueren decía yo ahora el otro aullaba eso ya me preocupó un poco más porque los perros no aullan claro a ver che que fuerte todo lo que contás te quiero agradecer gracias a vos porque no podía contarlo en otro foro porque iba a perder la poca credibilidad que tengo como nos descubriste en la pop no yo soy re pop no escucho la pop todo el día ah bueno excelente excelente y cuando te empecé a escuchar me reenganché excelente bueno bienvenida entonces te mando un beso grande gracias 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 chau chau cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción acá hay historias reales estás en la noche paranormal hola héctor soy fabián llegué hasta las 12 acá entrando a catamarca fabián el camionero un beso suerte gracias fabián querido gracias a todos ustedes llegamos a las 12 de la noche en la república argentina este super martes 6 de septiembre del 2022 gracias por todo si quieren seguirme en instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok ahí estoy en vivo si me quieren seguir en tiktok héctor locutor héctor locutor y mi canal de youtube héctor locutor también para hacer maratón de la chau Gracias. Gracias. Gracias.